Muy buenas tardes, estimados participantes. Mi nombre es Rocío Maita y me acompaña José Ramos. Ambos somos especialistas de la dirección de evaluación docente. Reciban nuestro saludo cordial y bienvenida. Bien, el día de hoy estaremos a cargo de la sesión informativa dirigida a postulantes clasificados ¿No? Eh a esta etapa descentralizada ¿No? En el marco del concurso de ingreso a la carrera pública magisterial dos mil veinticuatro. Bien, eh tenemos eh a continuación el objetivo de esta sesión informativa que es brindar información a los postulantes clasificados sobre esta etapa descentralizada del concurso de ingreso a la carrera pública magisterial dos mil veinticuatro. Veamos a continuación cuál es el programa que tenemos preparado para el día de hoy. Esta eh este programa ¿No? Está referido a esta etapa descentralizada del concurso. Vamos a brindar información acerca de los requisitos generales y las bonificaciones de ley. Asimismo abordaremos sobre los instrumentos de evaluación que serán aplicados en esta etapa. Además precisaremos sobre las situaciones de reprogramación, cómo se obtiene el puntaje final, y también acerca de la presentación de reclamos, las responsabilidades del postulante, las causales de retiro, y las principales actividades del concurso. Asimismo, tendremos un espacio para atender sus consultas. Bien, entonces vamos a iniciar ya con la etapa descentralizada, dar algunos alcances sobre esta. Como ustedes saben, ¿No? Ya se realizaron las actividades de la etapa nacional, y ahora corresponde desarrollar la etapa descentralizada del concurso. Veamos a continuación cuáles son las dimensiones que se evalúan en esta etapa, y los instrumentos de evaluación con los que se valora cada una de ellas. Bien, la etapa descentralizada está a cargo de los comités de evaluación. Participan de esta etapa aquellos postulantes que superaron los puntajes mínimos establecidos en la etapa nacional. Aquí se evalúan dos dimensiones. Por un lado, como pueden apreciar, tenemos la competencia pedagógica, y por otro lado, la dimensión de la trayectoria profesional de los postulantes. Para efectos de esta evaluación, la competencia pedagógica es definida como la facultad del docente para facilitar actividades que en el marco de atención a la diversidad promuevan aprendizajes significativos, lo que se evidencia cuando gestiona situaciones desafiantes y motivadoras y ofrece soporte pedagógico a los estudiantes en un clima favorable, demostrando idoneidad profesional para participar en la gestión de la institución educativa y el compromiso con su profesión docente. Por su parte, en la trayectoria profesional se evalúa la formación académica y profesional, el reconocimiento y la experiencia laboral que acredita el postulante ante el comité de evaluación. Además, el comité de evaluación verifica que el postulante cumpla con los requisitos generales del concurso y acredite el derecho a recibir las bonificaciones de ley de ser el caso. Más adelante, vamos a ver a detalle cuáles son estos requisitos generales que deben acreditar. Bien, entonces vamos a ver ahora acerca de los instrumentos de evaluación. Para valorar estas dos dimensiones, el comité de evaluación aplica estos instrumentos que ustedes están apreciando en pantalla. Tenemos primero, para la dimensión competencia pedagógica, ¿no? Esta dimensión es evaluada mediante dos instrumentos. El instrumento rúbricas de observación de la facilitación de actividades de aprendizaje y el instrumento entrevista. Y para valorar la trayectoria profesional se emplea el instrumento matriz de valoración de la trayectoria profesional, que permite calificar de forma estandarizada la formación académica y profesional, el reconocimiento y la experiencia laboral que ustedes como postulantes acrediten. Bien, entonces ahora sí vamos a ver cuáles son estos requisitos generales y para ello les dejo con José Ramos. Aló, Rocío, ¿me confirma si me escucha bien? Perfecto. Bien, buenas tardes nuevamente con todos. A ver, continuamos entonces, como decía Rocío, respecto los requisitos generales. A ver, ¿qué tenemos acá que informarles a ustedes? Lo primero que tenemos que señalarles es que los postulantes que se han inscrito al concurso deben cumplir con los requisitos para el ingreso a la carrera pública magisterial desde el inicio de la fecha de la actividad de inscripción hasta la emisión de la resolución de nombramiento. Ahora, los requisitos generales y la forma de acreditarlos son los siguientes. Iniciamos. El primer requisito general que se señala en la norma técnica es el siguiente, que el postulante debe tener el título de profesor o de licenciado en educación. Cuando estos títulos son emitidos en el Perú a nivel nacional, estos títulos deben de ser registrados en el registro y la revalidación se hace, debe estar hecho hasta el inicio de la inscripción que está establecida en el cronograma del concurso, es decir, esto debe estar emitido, registrado y revalidado según el cronograma, que esto señala el 15 de abril del dos mil veinticuatro. Entonces, los títulos deben de estar emitidos, registrados y revalidados, si fuera el caso, hasta antes del quince de abril del dos mil veinticuatro. ¿Cómo se acredita el título de profesor o de licenciado? Esto se acredita con la copia simple del título de profesor o licenciado en educación. Además de ello, el documento de registro del título. Asimismo, cuando corresponda, tiene que acompañar el documento de revalidación del título respectivo. El otro requisito general es cumplir o tener el perfil según el grupo de inscripción. Y esto se acredita con copia simple del título de los títulos que se requieran. Y para aquellos grupos de inscripción donde se registra acreditar la experiencia laboral u otro requisito, se debe presentar la copia simple de los documentos de sustento. Ya, tener en cuenta lo que estamos señalando para estos dos requisitos. Otro requisito general es gozar de buena salud física y mental que permite ejercer la docencia. No haber sido condenado por delitos dolosos, diferentes a los señalados en el siguiente requisito. Es decir, diferentes a no haber sido condenado por el delito de terrorismo, apología del terrorismo, delito contra la libertad sexual, delitos de corrupción de funcionarios y o delitos de tráfico de drogas. Asimismo, no haber sido condenado por la comisión de actos de violencia que atenten contra los derechos fundamentales de la persona y contra el patrimonio. O por impedir el normal funcionamiento de los servicios públicos o por alguno de los demás delitos que están señalados en la ley veintinueve nueve ochenta y ocho que está referido a las medidas extraordinarias para el personal docente y administrativo de instituciones educativas, así como por los delitos comprendidos en la ley treinta novecientos uno que están referidos, es cuando se implementa el subregistro de denuncias y establece, se establece allí la inabitualización definitiva para el desempeño en las actividades que tiene que ver con el trabajo de niños, niñas y adolescentes. ¿Ya? Entonces, además de ello, otros requisitos generales, no haber sido sancionado, no haber tenido demostración escrita, y o suspensión, y o cese temporal, y o destitución, inhabilitación, y o no tener sanciones en el registro nacional de sanciones a servidores civiles. Esto durante el concurso. Y ahí, ¿cómo se acredita todo ello? Esto se acredita con el original de la declaración jurada debidamente firmada por el postulante. Y ahora vamos a mostrar justamente, tenemos acá el formato de declaración jurada para postulantes, que ustedes lo encuentran en el anexo trece de la norma técnica. Allí tienen que completar los datos que se están señalando, colocar la fecha y la firma respectiva, tal como hemos mencionado hace unos segundos. A ver, ahora veamos las bonificaciones de ley. ¿Qué bonificaciones están señalados en la norma técnica? Están señalados la bonificación por discapacidad, por ser licenciado de la Fuerza Armada, y por ser reconocido como deportista calificado de alto nivel. Ya, entonces veamos, a ver, por discapacidad que está en el marco de la ley 29973, que otorga este beneficio. Este beneficio otorga el 15% sobre el puntaje total aprobatorio obtenido en este proceso de evaluación. Es decir, habiendo superado los puntajes de la etapa nacional y la etapa descentralizada. ¿Esto cómo se acredita? La norma nos señala que esto se acredita con documentos que señala, que se señala en el marco normativo vigente. Y esta información ustedes lo pueden encontrar, eso está registrado en el portal institucional, y para ello lo que ustedes tienen que hacer es ingresar a evaluación docente, al nombramiento 24, y en el formulario de cumplimiento de requisitos generales y trayectoria profesional, ustedes van a encontrar los documentos que se requiere para poder sustentar si consideran que les corresponde o tienen derecho a una bonificación por discapacidad. de igual manera, por ser licenciado de las Fuerzas Armadas, como habíamos mencionado, también tiene una bonificación, y esto, acá lo que se otorga es el 10% sobre el puntaje total obtenido en toda la evaluación. Esto se acredita con copia simple del documento oficial que es emitido por la autoridad competente que acredite esta condición de licenciado de las Fuerzas Armadas. Ahora veamos qué otorga el ser reconocido como deportista calificado de alto nivel. Esta bonificación se otorga sobre el puntaje que el postulante obtiene cuando se aplica el instrumento matriz de valoración de la trayectoria profesional. ¿Y qué porcentajes obtiene? A ver, este porcentaje varía desde el cuatro por ciento al veinte por ciento. El más alto, por ejemplo, de este porcentaje de bonificación corresponde a los postulantes que hayan participado en Juegos Olímpicos o Campeonatos Mundiales y se ubiquen en los cinco primeros puestos, o hayan establecido récords o marcas olímpicas mundiales o panamericanas. Dieciséis por ciento de bonificación tendrán aquellos postulantes que hayan participado en Juegos Deportivos Panamericanos y o Campeonatos Federados Panamericanos y se ubiquen en los tres primeros puestos o hayan establecido récord o marcas subamericanas. Doce por ciento aquellos postulantes que han participado en los Juegos Deportivos y así vamos bajando a ocho por ciento los postulantes que hayan obtenido medallas de bronce en los Juegos Deportivos y cuatro por ciento postulantes que hayan obtenido medalla de bronce en Juegos Deportivos Bolivarianos o establecido récord o marcas nacionales. Entonces, este es cómo va variando el porcentaje en la bonificación. Y volvemos a remarcar que este puntaje se aplica o está sobre el puntaje que ha obtenido el postulante cuando se aplica en el instrumento matriz de valoración de la trayectoria profesional. ¿Esto cómo se acredita? Esto se acredita con una copia simple del documento oficial vigente que se ha emitido, que ha sido emitido por la autoridad competente que acredite la condición de deportista calificado de alto nivel. Ahora entonces vamos a ver, ya habíamos mencionado, el instrumento matriz de valoración de la trayectoria profesional. Entonces vamos a informarles qué es lo que se tiene en la matriz de valoración de la trayectoria profesional. A ver, en este instrumento se evalúan tres aspectos o tres rubros. Estos son formación académica y profesional, reconocimiento y experiencia laboral. Vamos a ver uno a uno estos aspectos. A ver, iniciamos con el primer aspecto, formación académica y profesional. Tenemos el criterio, uno de los criterios tiene un subcriterio, tiene dos subcriterios, perdón, luego el documento con el que se acredita y el puntaje máximo por criterio. ¿Ya? En este primer aspecto, o este primer rubro, allí hay cinco criterios. Entonces, iniciamos con el primer criterio que está referido al posgrado. Los subcriterios son el grado de doctor y el grado de maestro, maestría o magíster. ¿Cómo se acreditan? Se acreditan con copia simple del grado académico, ya sea del doctor o de maestro, magíster o de maestría. ¿Ya? El puntaje máximo en este criterio, uno punto uno, es tres puntos. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta que lo que se va a considerar es el máximo grado académico obtenido. Si presentan el de grado doctor, registran el de grado doctor o el de grado de maestro, lo van a considerar el grado de doctor, que es de tres puntos. Porque máximo es tres puntos. No vayamos a creer de que ahí, ah, tengo tres de doctor y dos de magíster, tengo cinco puntos. No. El máximo puntaje en este criterio es tres puntos. Ahora veamos el otro criterio, otros estudios de educación superior. ¿Y esto cómo se acredita? Se acredita con copia simple del título de profesor o licenciado en educación distinto, acá por favor, mucha atención. Copia simple del título de profesor o licenciado en educación distinto al acreditado como requisito en el grupo de inscripción al que postula. O también puede ser el título de segunda especialidad distinto al acreditado como requisito en el grupo de inscripción al que postula. O el título profesional universitario diferente al de educación. Y el puntaje máximo en este criterio es tres puntos. Ahora veamos los criterios 1.3. Acá tenemos señalado que está referido al diplomado. Diplomado realizado en una universidad, una escuela de educación superior pedagógica en los últimos cinco años. Tener en cuenta esta condición. Cinco años. La otra condición es que cuente con un mínimo de veinticuatro créditos o trescientas ochenta y cuatro horas. ¿Cómo se acredita ello? Esto se acredita con la copia simple del documento que acredita en la obtención del diplomado o diplomatura. Ya entonces, en este criterio, la denominación puede ser diplomado o diplomatura. Entonces, los dos, cualquiera de estas dos denominaciones, va a corresponder al criterio 1.3. El máximo puntaje allí es dos puntos. Ahora veamos el cuarto criterio. Programa de especialización, mejora, referido a las medidas extraordinarias para el personal docente y administrativo, ya sea por una universidad, ya, o puede ser una escuela de educación superior, Minedu, Dirección Regional o UNGEL, cualquiera de ellos realizado también en los últimos cinco años. Sin embargo, acá hay algunas condiciones. Los programas de especialización deben contar con un mínimo de 24 créditos o 384 horas. Mientras que los programas de mejora continua, capacitación o actualización deben contar con un mínimo de 7 créditos o 112 horas. Y estos programas, mejora continua, capacitación o actualización, se acredita con la copia simple del documento que acredite haber aprobado el programa. Y el puntaje máximo es de dos puntos. Y el último criterio de este aspecto tiene que ver con los cursos de actualización, mejora continua o capacitación brindadas por universidad o la institución educativa superior o escuela de educación superior o el Minedu, la Dirección Regional o la UGEL, realizado en los últimos dos años. Tened en cuenta que para los anteriores, para el programa de especialización o diplomados o diplomaturas, ahí eran cinco años. Pero para el curso de actualización, mejora o capacitación, está, debe estar realizado en los últimos dos años. Los cursos de actualización o mejora continua deben contar con un mínimo de dos créditos o 32 horas. Mientras que los cursos de capacitación deben contar con un mínimo de un crédito o 16 horas. ¿Y esto cómo se acredita? Esto se acredita con la copia simple del documento que acredite haber aprobado el curso. Y el puntaje máximo de este criterio es un punto. Y el puntaje máximo que puede tener, obtener el postulante en este aspecto son 11 puntos. Veamos ahora acá y algunas consideraciones que deben tener en cuenta, ¿ya? Pero por favor, veamos. El criterio 1.1 tiene que ver con posgrado. El criterio 1.2 tiene que ver con otros estudios de educación superior. ¿Ya? También el 1.3 tiene que ver con diplomado o diplomatura. El 1.4 con programa de especialización, mejora continua, capacitación o actualización. El 1.5 tiene que ver, el 1.5 tiene que ver con curso de actualización, mejora continua o capacitación. ¿Ya? Entonces, con eso, ahora vamos a pasar a dar algunas precisiones respecto a lo que hemos mencionado, lo que estamos mencionando, a los criterios de este primer aspecto. A ver, lo primero que tenemos que señalar es lo siguiente. Los títulos o documentos con los que el postulante acredita los requisitos generales o específicos no otorgan puntaje en esta matriz, no otorgan puntaje en la matriz de valoración de la trayectoria profesional. Es la primera cosa que debe quedar claro. ¿Qué más debe quedar muy muy preciso? Que los criterios 1.1 y 1.2 pueden estar vinculados o no a educación. Quiere decir que el postgrado puede estar vinculados o no a educación. De igual el otro criterio. Y lo que tenemos que mencionar, para los criterios 1.3, 1.4, 1.5, para contabilizar los últimos años se deben considerar como fecha de referencia un día antes del inicio de la actividad de registro por parte de los postulantes del formulario de cumplimiento de requisitos generales y trayectoria profesional a través del aplicativo dispuesto por la 10 y esto en el portal del institucional del del MINEDU. ¿Esto qué significa? Según el cronograma, el registro debe ser a partir del 26 del 9 del 2024. Entonces acá que nos está señalando que para contabilizar estos últimos años se debe contar como fecha de referencia un día antes del inicio de esta actividad. Esta actividad se inicia el 26, por lo tanto debemos considerar un día antes que es el 25. A partir del 25 de septiembre de este mes, hacia atrás empezamos a contar los cinco años o los dos años al que se refiere el criterio 1.5. Ya entonces eso por favor tener en cuenta. Fijarnos lo que está señalado en el cronograma. Ahora, también otra nota importante es que en caso el documento no precise la fecha del término de los estudios realizados, lo que se va a considerar es la fecha de emisión del documento. Ya ya sea la diplomatura, ya sea la especialización o los cursos. Ya lo que está señalado en la norma es que cuando el documento no se precise la fecha del término de los estudios, esto se va a considerar la fecha de la emisión de este documento. Ahora, lo que habíamos mencionado, para el criterio 1.3 de los diplomados, también se otorgará puntaje a las diplomaturas realizadas en universidades o escuelas de educación superior en los últimos 5 años, que cuenten con un mínimo de 24 créditos o 384 horas. Ya tener en cuenta estas recomendaciones respecto al primer aspecto, formación académica y profesional. Veamos ahora el otro aspecto. Reconocimiento. Ya entonces, a ver, veamos. Para este aspecto tenemos tres criterios. Tres criterios. El primer criterio es por haber resultado ganador del concurso nacional de buenas prácticas docentes o del concurso nacional de proyectos de innovación educativa del Fondo Nacional de Desarrollo de Educación Peruana, que es el FONDEP. ¿Cómo se acredita ello? Se acredita con la copia simple de la resolución ministerial de reconocimiento que ha sido emitida o que es emitida por el Ministerio de Educación. El puntaje máximo de obtener en este criterio es 2.5. El otro criterio de reconocimiento es por haber resultado ganador en concursos de alcance nacional organizados o patrocinados por el Ministerio de Educación que reconozcan la labor destacada del docente o que premien iniciativas educativas que impacten favorablemente en los estudiantes. Este criterio, entonces, el haber resultado ganador en estos concursos, eso se acredita con la copia simple de la resolución ministerial de reconocimiento emitido por el Ministerio de Educación. De igual manera, el puntaje máximo en este criterio es 2.5. Y el tercer criterio de este aspecto tiene que ver con lo siguiente. Tenemos ahí varias cosas que señalar. Uno, por haber participado como asesor de estudiantes que obtuvieron uno de los tres primeros lugares en concursos educativos organizados por el Ministerio de Educación. Y para ello, se acredita con la copia simple de la resolución ministerial de reconocimiento emitida por el Ministerio de Educación por haber participado como asesor de estudiantes. Luego, en este mismo aspecto puede ser o por haber participado como entrenador o delegado de estudiantes que obtuvieron uno de los tres primeros lugares en juegos escolares deportivos y para deportivos organizados por el Ministerio de Educación. ¿Esto cómo se acredita? Esto se acredita también con la copia simple de la resolución ministerial de reconocimiento emitido por el Ministerio de Educación por haber participado como entrenador o delegado de estos estudiantes. u otra posibilidad para el este criterio es por haber resultado ganador en concursos de alcance regional organizados o patrocinados por el gobierno regional que reconozcan o premien iniciativas educativas que impacten favorablemente en los estudiantes. Y esto se acredita con la copia simple de la resolución expedida por la Educación Regional de Educación o la Gerencia Regional de Educación por haber resultado ganador. o por haber resultado también finalista en concurso de alcance nacional organizado o patrocinado por el MINEDU que reconozca la labor destacada del docente por iniciativas educativas que impacten favorablemente en los estudiantes. Esto se acredita con la copia simple de la resolución viceministerial de reconocimiento emitido por el MINEDU. Entonces, el máximo puntaje en este criterio, en el tercer criterio de este segundo aspecto, es de dos puntos. Y el y el total del puntaje máximo en este aspecto es de siete puntos. Ya veamos ahora el tercero, el tercer aspecto. A ver, experiencia laboral. Acá lo que tenemos que primero, quedar bien claro, es que en este aspecto hay dos criterios. Ya, hay dos criterios. El primer criterio que tiene que ver con la experiencia laboral en instituciones educativas E y B o instituciones educativas ubicadas en zonas de frontera rural o el BRAE. Y allí la experiencia laboral puede ser como profesor de institución educativa, de servicios o programas de educación básica o de educación técnica productiva con jornada igual o mayor a doce horas pedagógicas. O también experiencia laboral como profesor coordinador de PRONOI con jornada de cuarenta horas pedagógicas. ¿Esto cómo se acredita? Esto se acredita para las instituciones educativas privadas ubicadas en la zona de frontera o el BRAE, copia simple del contrato o constancia o certificado de trabajo y los recibos por honorarios, boletas por cada mes laborado o constancias de pago. Y para instituciones educativas públicas o servicios o programas, copia simple de la resolución de la UGEL o la DRE y las boletas por cada mes laborado o constancias de pago. Por favor, tengan en cuenta ahí. Ya en el primer caso se habló de la constancia de contrato o constancias o certificado de trabajo, pero no basta ello. Es necesario los recibos por honorarios o las boletas por cada mes laborado o constancias de pago. Y para las instituciones públicas, la copia simple de la resolución del UGEL o de la DRE según sea el caso, pero esto tiene que estar acompañado de las boletas por cada mes laborada o constancia de pago. Tienen que ir los dos. Ya, entonces el máximo puntaje allí en esta, en este criterio del aspecto experiencia laboral es seis puntos. Pero queremos ahí precisar que estamos hablando acá de la experiencia laboral en instituciones educativas EIB o instituciones ubicadas en zona de frontera rural o BRAE. Ya estamos. Ahora, el otro criterio es la experiencia laboral en otras instituciones que no sean las que hemos mencionado anteriormente. Quiere decir que no sean instituciones EIB o que no sean instituciones que no están ubicados en frontera, que no sean instituciones que estén ubicados en zona rural, en zona urbana, y que no sean instituciones que están ubicados en el BRAE. Allí también, ¿qué experiencia se va a considerar? Se va a considerar las experiencias como profesor de instituciones educativas, servicios o programas de educación básica o técnico productiva, con una jornada igual o mayor a doce horas pedagógicas, o como profesor coordinador de PRONOI con jornadas de cuarenta horas pedagógicas. Ya, entonces ahí tenemos. Uno cuando son, tenemos acá los dos criterios, ¿no es cierto? Ya, veamos para el segundo caso, para el criterio dos, ¿qué se pide? Para instituciones educativas privadas, copia simple del contrato o constancia o certificado de trabajo y los recibos por honorario, boletas por cada mes laborado o constancia de pago por cada mes laborado. Para instituciones educativas públicas, servicios o programas, y para ello, ¿qué se requiere? Copia simple de resolución de la UGEL o de la Dirección Regional de Educación y boletas por cada mes laborado o constancias de pago. Ya, entonces, para este segundo criterio que estamos mencionando, también se cuenta con experiencia laboral, la experiencia que tienen los docentes, que tienen seguro varios de ustedes, experiencia en los colegios de alto rendimiento, los COAR. Para el caso de los COAR, lo que se solicita la documentación con la que debe acreditar es la copia simple del contrato o constancia o certificado de trabajo que especifique el cargo de docente y las boletas por cada mes laborado o constancias de pago. Ya, entonces, acá tenemos que el máximo puntaje son dieciséis puntos. A ver, pero igual me voy a tomar unos minutos, un par de minutos más acá. A ver, acá lo que también nos están señalando. Para el primer criterio, nos dicen que es un punto por cada año de experiencia laboral. Y es lo mismo para el criterio dos, un punto por cada año de experiencia laboral. En el primer criterio, si tiene seis o más años, se le otorga el puntaje máximo, porque en este criterio, el puntaje máximo es seis. Si tiene más de seis años, en este criterio, se va a considerar seis puntos. Y en el segundo criterio, también, como es un año por cada año de experiencia laboral, o un punto por cada año de experiencia laboral, y si tiene igual o más a dieciséis años, se le otorga el máximo puntaje, que son dieciséis puntos. Pero acá hay una nota importante, que nos dicen en la última viñeta. Se consideran los años de experiencia como docente de instituciones educativas E y B, o instituciones ubicadas en zonas de frontera rural o el BRAE. Ya, entonces, cuando ustedes tengan que registrar en el formulario de cumplimiento requisitos generales y trayectoria profesional, tienen que tener presente lo siguiente, lo que acabamos de mencionar, pero lo vamos a remarcar. A ver, lo que nos está diciendo esta última viñeta, esta última información, que lo tienen ustedes en la norma técnica, nos dice, en este segundo criterio, la experiencia laboral, dice, se consideran también los años de experiencia como docente en instituciones educativas E y B, o instituciones educativas ubicadas en zonas de frontera rural o BRAE. Ya, entonces, ahí para este segundo criterio. Vamos a poner un ejemplo concreto de experiencia laboral. Por ejemplo, a ver, si yo tengo, o un profesor cualquiera, tiene como experiencia laboral lo siguiente. tiene tres años de experiencia laboral en instituciones educativas E y B, y tiene seis años en instituciones educativas de Lima Metropolitana, en la UGEL 7. Ya, en la UGEL 7. ¿Cómo debe hacer usted el registro? ¿Cómo debe hacer su registro el profesor que tiene esta experiencia? Lo que tiene que hacer es registrar de la siguiente manera. Para el criterio uno, tiene que registrar tres años. Pero para el criterio dos, teniendo en cuenta, considerando la última viñeta, que están acá en la última parte, lo que va a tener es, lo que tienen que registrar ustedes es nueve años. Quiere decir, a esos seis años que tienen de haber trabajado en Lima Metropolitana, en la UGEL 7, que hemos puesto como ejemplo, a esos seis años, le tienen ustedes que agregar los tres años que han puesto, o los tres años de experiencia que tienen como experiencia como docente en las instituciones E y B. Por lo tanto, en el criterio dos, van a tener nueve años de experiencia laboral. ¿Ya? Entonces, volvemos a decir, los años de experiencia laboral que ustedes registran para el criterio uno, eso tiene que estar incluido en los años de experiencia del criterio dos, de este aspecto. ¿Ya? Por eso que el ejemplo poníamos, tres años en el primer criterio, y luego seis años en una institución educativa pública en Lima Metropolitana, que corresponde al UGEL 7, entonces, no es que vayan a poner tres en el primero y seis en el segundo, no, en el primero van a ir los tres, pero en el segundo, a esos seis que tiene el UGEL 7, le tiene que agregar esos tres años de experiencia laboral en instituciones educativas de E y B, que es lo que hemos puesto el ejemplo. Pero esto funciona para E y B, o también para instituciones educativas ubicadas en zona de frontera, o instituciones educativas ubicadas en zona rural, o están ubicadas en el BRAE. Ustedes los tienen que registrar, estimados profesores, porque el comité lo que va a hacer es, va a verificar la documentación que ustedes le presentan, información que ustedes puedan poner en el formulario de cumplimiento de requisitos generales y de trayectoria profesional. Porque si ustedes no ponen esto, lo que estamos mencionando, lo que van a contar es solamente los tres de E y B, y si ustedes ponen seis, entonces van a verificar si ustedes tienen seis. Ya, entonces, por favor, denle una mirada a la norma técnica, denle una mirada, una lectura a la matriz de valoración de la trayectoria profesional que está en la norma técnica. Ya, entonces, vamos a continuar. A ver, lo que habíamos mencionado nosotros. Para acreditar la experiencia laboral antes de la emisión del título, el postulante debe presentar la constancia de egresado de la institución de formación docente. A ver, esto, ¿cómo lo podemos ejemplificar? A ver, porque, y esto está señalado en la norma técnica. Por ejemplo, un profesor ha egresado en 2010 y por alguna razón que desconocemos, el título recién lo obtiene el 2013. Pero el profesor o la profesora ha trabajado el 2011 y el 2012. Y luego también, lógicamente, ha trabajado, continuado trabajando el 2013, el 2014 y así sucesivamente. Pero lo que interesa resaltar es lo siguiente, ¿no? Entonces, egresa el 2010. Tiene una constancia, regresado el 2010. Y el título recién lo ha obtenido, recién ha sido emitido el 2013. Pero ha trabajado el 2011 y el 2012. Entonces, para que él pueda ser considerado como experiencia laboral lo que trabajó el maestro o la maestra del 2011 y el 2012, ustedes tienen que adjuntar, ustedes tienen que presentar la constancia de egreso de la institución de formación docente. Acompañen, los que tienen esta situación que estamos comentando, acompañen la constancia de egreso de la institución de formación docente. Porque la segunda viñeta es lo que nos señala. En caso de que no se presente la constancia de egreso, la experiencia va a ser contabilizada a partir del diploma de estudio que cuente con la fecha de expedición más antigua entre aquellos que ha presentado por el postulante. Si solamente presenta el título, entonces, a partir de la fecha de emisión del título, de allí para adelante, van a contabilizar los años de experiencia. Si han trabajado, es mucho seguro que han trabajado luego de haber egresado, entonces, acompañen esta constancia, por favor. A ver, luego también tenemos otro punto que comentar en esta parte. Se contabiliza como un año de experiencia laboral, la sumatoria de 10 meses acumulados en un mismo año o en diferentes años, que haya sido elaborado en una o en más instituciones educativas. A ver, también un ejemplo, a ver, imagínense ustedes que en el 2010 un profesor, una profesora, trabajó cuatro meses, y el 2011 trabajó seis meses. Entonces, cuatro más seis es diez. Por lo tanto, la suma de estos de estos meses me da diez meses y esto va a ser considerado como un año de experiencia laboral. Por eso acá se menciona la sumatoria de diez meses acumulados en un mismo año o en diferentes años que hayan sido elaborados en una o en más instituciones educativas. Ya entonces tener presente esto. Pero podemos aprovechar este ejemplo. Imagínense que el 2010, como trabajó cuatro meses, estos cuatro meses lo trabajó en el nivel primario. Imaginemos que es un profesor de especialidad de matemática. El 2010 trabajó cuatro meses en el nivel primario. Y el 2011 trabajó seis meses en secundaria. Hay tan cuatro más seis, me acaba de decir, José, que son diez meses y por lo tanto eso es considerado como un año de experiencia laboral. Pero un año trabajó en el 2010, trabajó en primaria y el 2011 en secundaria. Igual, esto es considerado como un año de experiencia laboral. Por eso que en la última viñeta se señala, para acreditar la experiencia laboral se considera la experiencia del grupo de inscripción al que postula u otra distinta al mismo. Ya, entonces algunos podrían tener experiencia tanto en inicial, en primaria o en secundaria, y está postulando para primaria. Entonces, sí es, se va a contabilizar para como años de experiencia laboral. Ya, bueno, la anterior viñeta que tiene que ver con los años de experiencia laboral contabilizados en el criterio referente a instituciones educativas de E y B o ubicadas en zona de frontera rural o BRAE, también podrá ser considerados en la experiencia laboral que se señala en el criterio 3.2. Es lo que habíamos mencionado. Ya, entonces, continuamos. A ver, el puntaje de la trayectoria profesional. Para determinar el puntaje de la trayectoria profesional, lo que se hace es, primero, la suma de la calificación obtenida de los criterios que son valorados en la matriz de valoración de la trayectoria profesional, que el máximo puntaje que se puede obtener con este instrumento es 40 puntos. Y para determinar el puntaje de la trayectoria profesional, lo que se hace es, a esto, se agrega la bonificación de deportistas calificados de alto nivel que haya acreditado el postulante, si es que corresponde, ¿cierto? Además, debemos mencionar que la matriz de valoración de la trayectoria profesional no tiene un puntaje mínimo requerido. Ya, entonces, tener en cuenta esta información que le estamos brindando. A ver. Acá, lo que habíamos mencionado, el registro del formulario de cumplimiento de requisitos generales y trayectoria profesional. Ustedes, lo que van a hacer es seleccionar, verificar y registrar en el formulario de cumplimiento de requisitos generales y trayectoria profesional a través del aplicativo que está dispuesto por la 10. La siguiente información, los datos generales del postulante. Luego, los requisitos generales del concurso. Además, el registro de la información de la trayectoria profesional, lo que hemos comentado. información sobre su formación académica y profesional, información sobre los reconocimientos que puedan tener, y información sobre la experiencia laboral. Ya, entonces, tienen que tener mucho cuidado a la hora de hacer el registro. Registen ustedes lo que les corresponde. Y así mismo, en este formulario, deben señalar si les corresponde alguna de las bonificaciones que hemos mencionado. Bonificaciones por discapacidad, por ser licenciado de las Fuerzas Armadas, o por ser reconocido como deportista calificado de alto nivel. Ya, entonces, esto es respecto al registro. A ver, importante. El formulario de cumplimiento de requisitos generales y trayectoria profesional tiene carácter de declaración jurada. Tengan en cuenta esta recomendación, por favor. El postulante, es decir, ustedes son responsables de la veracidad de los datos consignados en este formulario. Asimismo, ustedes son responsables de si han cometido errores u omisiones en lo que ustedes puedan tener. Ahora, en el caso de avertir algún error, el postulante o ustedes pueden rectificar los datos. Y para ello, lo que tienen que hacer es editar el formulario a través del aplicativo, pero lógicamente dentro del plazo que está establecido en el cronograma para esta actividad. Ya, entonces, ustedes han impreso su formulario y se dan cuenta que una información no es la que ustedes. De repente, algún, no tenía la resolución de un contrato y luego lo encontraron, entonces, ahora sí lo pueden poner. Entonces, pueden editarlo, pero siempre que estemos en el tiempo establecido en el cronograma, estemos en ese margen. Entonces, pueden editar, pueden cambiar, pueden actualizar esa información. Pero tener en cuenta lo siguiente. Al editar el formulario, esto va a generar, esto va a llevar de ustedes que se genere un nuevo código de registro. Y allí es donde ustedes tienen que tener cuidado. Porque si hubieran un nuevo registro, entonces el código va a cambiar. Y el primer registro que ustedes tenían lo tendrían que desechar, porque ese formulario impreso, luego lo tienen que llevar al comité. Y ellos van a ver en el aplicativo, van a ver el último código, el que ustedes han modificado. Y con eso van a hacer, van a validar, van a verificar la información. Entonces, por eso, por favor, si ustedes editan el formulario, porque se han percatado de algún error, entonces tengan en cuenta que este nuevo formulario se va a generar un nuevo código. El anterior lo tienen que desechar y lo que van a presentar, ya va a ser al comité de evaluación, tiene que ser el último. Ya tener en cuenta esta recomendación, por favor. A ver, acá tenemos que señalar lo siguiente. Si el postulante no ha realizado la actividad del registro del formulario de cumplimiento de requisitos y valoración de la trayectoria profesional en el plazo que está establecido, o habiendo generado el formulario, no lo ha presentado al comité de evaluación en la fecha indicada, que en la convocatoria que le va a hacer el comité, el postulante será retirado del concurso. Ya, esto también está señalado en la norma técnica. Además, si el postulante presente en el formulario con información que no corresponda al registro que está realizado en la aplicarío, también será retirado del concurso. Por eso, muy importante que ustedes llenen, primero que tengan en cuenta el plazo para poder hacer esta actividad. El plazo para el registro. Que luego también lo vamos a volver a comentar. Ya, pero de repente sí lo han registrado en el plazo establecido, pero no lo han presentado al comité de evaluación en la fecha que el comité los va a convocar. En la convocatoria para la aplicación de los otros instrumentos, ahí les va a informar qué fecha tienen que presentar el expediente. Entonces, ustedes tienen que presentarlo en esa fecha que el comité lo está requiriendo. Ya, entonces, por favor, tengan en cuenta los plazos que están señalados para cada una de las actividades. A ver, acá. Entonces, ya estamos acá. El postulante debe presentar en la fecha establecida, lo que habíamos comentado, un expediente. ¿Qué debe contener este expediente? El expediente debe contener el formulario de cumplimiento de requisitos generales y trayectoria profesional impreso y firmado. Eso que han llenado ustedes con mucha calma y dedicación, lo han revisado. De eso, lo descargan, lo firman, tienen que presentar en un expediente dos juegos. Entonces, dos juegos del formulario. Si han editado, ya sabemos que van a tener que ustedes presentar, descargar, firmarlo, el último. El anterior ya no vale. El último es el que ustedes, es el válido, y es el que ustedes tienen que presentar al comité de evaluación, en un expediente. Entonces, ahí van a ir dos juegos. Ya tengan mucho cuidado allí, porque han pasado situaciones que han descargado el primero, lo han puesto en una carpetita en su computadora, y el segundo también lo han vuelto a poner en esa misma carpetita, y allí vino la confusión. Entonces, tengan mucho cuidado al momento de editar, por favor. Ya, luego también, ya han completado el formulario, ya lo han descargado y lo han firmado. Ahora, en el expediente también tienen que acompañar la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos generales. Entonces, tienen que ustedes que acompañar y tener ahí también mucha concentración para que en el expediente ustedes pongan, coloquen ahí en el expediente, toda la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos generales. De la misma forma, y sobre de ello, le están pidiendo un juego, un juego de esa documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos generales. De la misma forma, la documentación que acredita en la trayectoria profesional, también le están pidiendo un juego. Tienen que decir, quiere decir, documentación que le permite a ustedes acreditar su formación académica y profesional, que les permita acreditar los reconocimientos que ustedes puedan tener, y además, que les permita acreditar la experiencia laboral. La experiencia laboral que han registrado en el formulario, entonces toda la documentación que acredite ellos, lo que hemos mencionado, y que ustedes lo puedan encontrar en la norma técnica, acompáñenme. Y luego también tienen que, en el expediente de estar presente, la documentación que acredita el derecho a recibir la bonificación de ley. Como habíamos mencionado, hay bonificaciones por discapacidad, por licenciado de las Fuerzas Armadas, o por ser reconocido como deportista calificado de alto nivel. Ya, entonces, el expediente van, dos formularios, un documento que, un juego de documentación que acredite cumplimiento de los requisitos generales, un juego de documentación que acredite la trayectoria profesional, y un juego que acredite el derecho a recibir bonificaciones de ley. Ya, entonces, estamos hasta acá. A ver. Seguimos. Ahí tenemos nosotros. El comité de evaluación puede realizar la revisión de la documentación en presencia del postulante. A ver. Ustedes, el comité de evaluación en la convocatoria, les ha dicho, presenten una fecha determinada. Entonces, ustedes lo presentan. Y luego, el comité, ustedes de repente le dicen, ingresen por mesa de partes, este expediente. Entonces, luego el comité, como dice acá, puede realizar la revisión de la documentación en presencia del postulante. Los convoca. Y cuando revisa, lo que va a hacer el comité de evaluación es revisar los dos juegos del formulario de cumplimiento de requisitos y trayectoria profesional. Entonces, verifica. Acá que completó. Completó este dato. Completó este dato. Entonces, que esos dos juegos tengan la misma información. Si lo que va a hacer el comité de evaluación, va a suscribir esos dos juegos. Y uno de esos juegos le va a entregar al comité. Y porque el juego del formulario de cumplimiento de requisitos generales y trayectoria profesional con lo que se queda, el comité de evaluación, es la que va a servir para contratar, para verificar la documentación que acredite lo que está mencionado en este documento. Ya, además, el comité puede coordinar con el postulante que la fecha de revisión se realice el mismo día en que se apliquen los otros instrumentos de la etapa descentralizada. Sin embargo, acá también tenemos que mencionar lo siguiente. Por única vez, tenga en cuenta este detalle, única vez puede coordinar, el comité puede coordinar con el postulante la actualización de la información registrada en el formulario. Pero hay ahí algunas condiciones. Siempre que dicha actualización se realice dentro de la actividad de registro del mismo y en el aplicativo dispuesto para tal fin. La actualización del formulario debe ser presentado en el mismo día de efectuado la coordinación al mencionado comité. ¿Ya? Puede ser que en esa revisión se percata de algo el comité, entonces le informa, le dice, tienes que actualizar. Puede decirle, tiene que actualizar. Puede actualizar, pero lo tienes que actualizar en el aplicativo y además tiene que ser en el mismo día. ¿Ya? Entonces, también esto que estamos comentando está en la norma técnica. Por favor, revisen la norma técnica, ya, varias lecturas hasta que les quede claro cuál es el procedimiento, qué documentos tienen que presentar. Continuamos, a ver. A ver, lo que podemos agregar acá nosotros también es que el comité verifica si el postulante sustenta o no con la documentación presentada el cumplimiento de los criterios que ha declarado cumplir en los tres rubros de la trayectoria profesional. Claro, si has puesto maestría, entonces supone, lo que se espera es que ustedes la documentación respecto a la maestría, la tengan allí. ¿Ya? Porque tenemos que mencionar lo siguiente también, que en la verificación solo, el comité solo va a tomar en cuenta la información declarada en dicho formulario que se encuentre debidamente acreditada, porque si han puesto maestría y no está el documento que acredita, entonces no lo va a tomar en cuenta. Y podría ser al inverso, podría ser que no han puesto, ustedes han acompañado el documento de la maestría, la copia que les piden, pero en el registro no está. Entonces también no lo va a tomar en cuenta. Por eso, por favor, estimados profesores, mucho cuidado, tengan mucha precisión, mucha concentración a la hora de completar el formulario y así mismo cuando ustedes van a armar el expediente. Esto es registrado, acá está la documentación que acredita, los voy poniendo por cada uno, son tres juegos. ¿Ya? Entonces, allí tengan en cuenta por favor esto. Tienen dos, uno, uno, uno. ¿Recuerdan? También acá se menciona, de encontrar algún documento de información que no haya sido registrada por el postulante en el formulario, no lo tome en cuenta, es lo que decíamos. ¿Ya? Puede que esté registrado en el formulario la maestría, pero no hay el documento. Entonces, eso no lo va a tomar en cuenta. O a la inversa, está el documento en la maestría, pero no lo han registrado esta información en el formulario de cumplimiento de requisitos generales y trayectores profesionales. Tampoco lo va a tomar en cuenta el comité de evaluación. Bien, entonces ahora vamos a continuar. Ahora vamos a pasar a otro instrumento. Y para esto les voy a dejar acá con Rocío. Gracias, José. A ver, vamos a continuar entonces con con el siguiente instrumento. Permítanme compartir. Ya. A ver, entonces tenemos el instrumento, rúbricas de observación de la facilitación de actividades de aprendizaje para EBR, EVA y EV. Bien, veamos. Este instrumento que es rúbrica de observación de la facilitación de actividades de aprendizaje consiste en el recojo de evidencia mediante la observación del desenvolvimiento del postulante en la facilitación de una actividad de aprendizaje frente a estudiantes del grupo de inscripción al que postula. mediante este instrumento se valoran cinco desempeños. Estos desempeños que se han considerado para este instrumento incluyen aspectos sustantivos y observables en la facilitación de actividades de aprendizaje que se encuentran vinculados al dominio 2 del marco de buen desempeño docente. Me estoy refiriendo a la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes y pues todo docente debe poner en evidencia ello. Bien, entonces, tenemos ahí en esta presentación, ¿no? Ustedes pueden observar para las modalidades de EBR y EVA se evalúan, ¿no? Los siguientes desempeños. Hemos dicho que son cinco. Vamos a ver, entonces, cuáles son. Ahí lo tienen, ¿no? Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Tenemos el desempeño promueve el razonamiento, la creatividad y o el pensamiento crítico. Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. El desempeño propicia un ambiente de respeto y proximidad. Y el desempeño regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. También tenemos los desempeños para la modalidad de EVA. Tenemos el primer desempeño involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. El siguiente desempeño promueve el desarrollo de habilidades cognitivas básicas en los estudiantes. El desempeño evalúa el progreso de los aprendizajes y brinda apoyo pedagógico. El desempeño propicia un ambiente favorable para el aprendizaje y el desempeño promueve el desarrollo de la autonomía de los estudiantes. Los cinco desempeños de los postulantes son calificados con las rúbricas, ¿no? Que tienen el mismo nombre. Es por ello que ustedes pueden observar en la tabla, pueden observar RO1, ¿no? Significa que ese desempeño, ¿no? Es valorado con la rúbrica 1, la rúbrica de observación 1. Muy bien, entonces vamos a ver a continuación que estos cinco desempeños, ¿no? Son calificados con estas rúbricas como hemos indicado, ¿ya? Y el empleo de estas rúbricas va a permitir calificar, ¿no? Estos desempeños en cuatro niveles de logro. ¿Cuáles son estos cuatro niveles de logro? Ahí tenemos el nivel 1, ¿no? Muy deficiente. El nivel 2, en proceso. El nivel 3, suficiente. El nivel 4, destacado. Ahora bien, los niveles 3 y 4 están formulados en términos positivos. Es decir, se enumeran las conductas o logros que el docente debe demostrar para ser ubicado en alguno de estos niveles. Estos son niveles satisfactorios. En el nivel 2, ¿no? Si se fijan, aquí se señalan tanto logros como deficiencias que caracterizan al docente que se ubica en este nivel. Y en el nivel 1, se ubican aquellos docentes que no alcanzan a demostrar siquiera los aspectos positivos o logros del nivel 2. Bien. Ahora, vamos a ver, también es importante, ¿no? Señalar, vamos a ver a continuación, la rúbrica. Ustedes tienen ahí, ¿no? Una de las rúbricas, y vamos a ver la estructura, ¿ya? La estructura de esta rúbrica, ¿no? Estamos hablando de la rúbrica R.O. 4, propicia un ambiente de respeto y proximidad, ¿ya? Entonces, vamos a ver que toda rúbrica tiene una estructura, ¿no? Como la que estamos mostrando, tiene una definición, ¿no? Y ahí pueden ver, ¿no? La definición tiene también aspectos, ¿no? Ahí está precisado los aspectos que se valoran con esta rúbrica, y también tiene los niveles de logro, ¿no? Además, ustedes pueden observar las descripciones, ¿no? Para cada nivel de logro, ¿no? Ahí tienen una descripción general en negrita, y la descripción más detallada, ¿no? Específica. Entonces, vamos a ver en el caso de el desempeño propicio en ambiente de respeto y proximidad que se valora con esta rúbrica, ¿no? Aquí se valora cómo es que el docente se comunica de manera respetuosa con los estudiantes y les transmite calidez o cordialidad dentro del aula. Además, está atento y es sensible a sus necesidades afectivas o físicas, identificándolas y respondiendo a ellas con comprensión y empatía. Esa, entonces, es la definición. Ahora vamos a ver, estamos mostrando la rúbrica en la pantalla, vamos a ver los tres aspectos que se valoran en esta rúbrica. Tenemos un primer aspecto que es el trato respetuoso y consideración hacia la perspectiva de los estudiantes. Un segundo aspecto que es la cordialidad o cálidez que transmite el docente y también el aspecto comprensión y empatía del docente ante las necesidades afectivas o físicas de los estudiantes. Hemos dicho también que una rúbrica no contempla los niveles de logro. Ustedes pueden ver ahí desde el nivel 1 hasta el nivel 4, ¿no es cierto? Y vamos a ubicarnos ahora en la descripción general que tenemos y que está resaltado con negrita. Nos ubicamos en el nivel 4, ¿ya? Entonces, ¿qué dice esta descripción en un nivel 4, no? Entonces, un docente, ¿no? Se ubica en este nivel, ¿no? Cuando este docente siempre es respetuoso con sus estudiantes, ¿no? Y muestra consideración hacia la perspectiva, ¿no? Es cordial con ellos y le transmite calidez. Siempre se muestra empático con sus necesidades afectivas o físicas. Además, interviene si nota faltas de respeto entre los estudiantes. Bien, entonces, esto es una descripción general que abarca cada una de las manifestaciones, cada uno de los atributos que se valoran, ¿no? Aquí con esta rúbrica, ¿no? Entonces, vamos a ver, todavía nos mantenemos en el nivel 4, la descripción ya más específica en donde pueden ustedes ver estos atributos, ¿no? Veamos entonces, ¿no? Que aquí hemos dicho que se ubica aquel docente que siempre emplea un lenguaje respetuoso, ¿no? Es respetuoso, dice, con sus estudiantes, evitando el uso de cualquier tipo de manifestación verbal o no verbal que les transmita, ¿no? A ellos, ¿no? Una sensación de amenaza o menoscabo, ¿no? O burla, ¿no? Además, aquí también en este nivel 4, que es un nivel destacado, ¿no? Es aquel, se ubica el docente que muestra consideración hacia la perspectiva de sus estudiantes. Es decir, que respeta sus opiniones, sus puntos de vista, ¿no? Además, considera, ¿no? El parecer de ellos, evita imponerse, tiene una actitud abierta y dialogante, ¿no? Y también aquí se ubica aquel docente que es cordial, que transmite calidez, es decir, practica una escucha atenta y emplea recursos de comunicación, como por ejemplo, la proximidad espacial, ¿no? Su tono, el volumen de voz, entre otros, entre otros, este, recursos de comunicación. Bien, además, ¿no? Si emplea el humor, este es respetuoso y favorece las relaciones positivas en el aula. Pero también tenemos otro, otra manifestación, otro atributo que se valora aquí para que el docente se ubique en este nivel más alto de la rúbrica, que es que se muestre empático al comprender o acoger, ¿no? Las necesidades, ¿no? Las manifestaciones, estas necesidades afectivas o físicas de sus estudiantes, ¿no? Y además, también aquí se ubica que el docente, que si nota que hay faltas de respeto entre sus estudiantes, este docente interviene ante esas faltas de respeto de los estudiantes, ¿ya? Muy bien, entonces, vamos a ver si ustedes también se ubican en el nivel 3. Van a ver también que tiene su descripción general, ¿no? Que está resaltado ahí en negrita y también la descripción ya más detallada, ¿no es cierto? La descripción específica. Y vamos a ir viendo cómo progresa esta rúbrica de nivel a nivel, ¿no? Hemos dicho que en un nivel 4, para que se ubiquen en este nivel más alto de esta rúbrica, pues, se tendría que observar, ¿no? En su desempeño, cuando están con sus estudiantes, estos atributos que hemos mencionado. Y también en la rúbrica pueden ver los conectores, ¿no? Que, por ejemplo, en este caso, ¿no? Tenemos el conector I, que significa que para alcanzar ese nivel se tiene que cumplir, ¿no? Cada uno de esos atributos, ¿no? Estas manifestaciones, estos atributos que corresponden a los aspectos que se valoran con esta rúbrica, ¿ya? Entonces, si nos ubicamos en un nivel 3, vamos a ver la progresión, ¿no? Vamos a ver la progresión. Aquí, vamos a ver que también es un docente respetuoso, ¿no es cierto? Es un docente que es respetuoso, ¿no? Que no ofende, que no agrede, ¿no? Que no discrimina a sus estudiantes, ¿no es cierto? Y también se debe cumplir para el nivel 3, es que, pues, durante la sesión sea cordial, ¿no? Y transmita calidez, ¿no? Y también se exige aquí que se muestre empático al comprender o acoger las necesidades afectivas o físicas que manifiestan sus estudiantes, ¿no? Y si nota que hay falta de respeto entre estudiantes, interviene. Entonces, si comparamos, ¿no? El nivel 3 con el nivel 4, vamos a ver que hay un atributo que ya no se pide en el nivel 3, ¿no es cierto? Que es la consideración hacia la perspectiva de los estudiantes, ¿no? Entonces, hemos visto que del nivel 3 al 4, ¿no? Hay una progresión, ¿no? Entonces, hay un atributo más que se está pidiendo, ¿no? Que es la consideración a la perspectiva de los estudiantes. Pero si nos ubicamos en el nivel 2, vamos a ver que también, ¿no? Se ubica en un nivel 2 aquel docente que es respetuoso, es decir, que para estar ubicados en los tres niveles superiores de la rúbrica 2, 3 y 4, ¿no? El docente es siempre respetuoso con sus estudiantes, ¿no? Y además, si nota que hay faltas de respeto entre sus estudiantes, interviene. Pero hay algo que no se está pidiendo, que no contempla la rúbrica en el nivel 2, ¿no? ¿Qué atributo ya no encontramos? Aquí, que ya no, acá ya no se pide, pues, la empatía, ¿no? Que se cumpla, pues, la empatía o que el docente se muestre empático al comprender o acoger las necesidades afectivas o físicas de sus estudiantes. Y también hay algo acá, ¿no? Hay otro atributo que se observa en un nivel 2, es aquí se observa, pues, aquel docente, que es frío o distante, por lo que no logra crear un ambiente de calidez y seguridad afectiva en el aula, ¿no es cierto? Y si nos vamos al nivel 1, vamos a ver, pues, que aquí alcanzan las condiciones del nivel 2. Es decir, aquí se ubica aquel docente que si hay faltas de respeto entre los estudiantes, este docente no interviene, no interviene y también se observa, ¿no? A aquel docente que no es respetuoso, es decir, que falta, ¿no? En alguna ocasión el respeto a sus estudiantes, ¿no? Podría, ahí hay incluso en rúbrica, en esta descripción específica, ustedes pueden encontrar algunos ejemplos. Está el conector O, significa que se puede dar cualquiera de estos atributos, ¿no? Para que ubicara al docente en un nivel 1, ¿no? Es decir, o puede faltar el respeto a sus estudiantes en alguna ocasión o, ¿no? O de repente si hay estudiantes que se están faltando el respeto, ¿no? Aquí se ubica el docente que no interviene ante esas faltas de respeto entre sus estudiantes, ¿no? Bien, entonces, fíjense, ¿no? Estamos, hemos explicado aquí, ¿no? Este, respecto a la rúbrica 4, que con esta rúbrica pues se valora el desempeño propicia un ambiente de respeto y proximidad. Algo que resaltar aquí es que, ojo, con las rúbricas se evalúa lo que está descrito en esta. Es decir, ¿qué está descrito? Acá estamos viendo conductas observables, atributos que corresponden al desempeño del docente, ¿no? En cada uno de esos aspectos que se valoran en la rúbrica. Entonces, ¿qué es lo que no se va a considerar para poder calificar en el desempeño de ustedes, no? Otras cosas que no tienen nada que ver con la rúbrica o con lo que se precisa en la rúbrica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La calidad o cantidad de materiales que empleen para desarrollar su actividad de aprendizaje no se valora con estas rúbricas, ¿ya? Si ustedes disponen, ¿no? Para poder desarrollar su actividad, llevar sus materiales, ¿no? Eso aquí, ¿no? Como hemos ya visto, hemos visto qué se valora con la rúbrica, ¿no? Y también con las otras rúbricas vamos a ver, pues, que aquí no se valora, ¿no? También en el caso de que fueran de inicial, ¿no? O de primaria y tal vez los alumnos necesiten de este o la actividad se desarrolle con la presencia de un auxiliar de educación, ¿no? Esto tampoco afecta la observación, ¿no? La calificación del desempeño del docente. Aquí se va a observar el desempeño de ustedes, ¿no? Cómo se desempeñan en el, durante el desarrollo de la actividad de aprendizaje, pero, ¿no? Se observará aquellas conductas que correspondan a cada uno de los aspectos, ¿no? Que se describen en la rúbrica, ¿ya? Muy bien. Entonces, veamos a continuación cuáles son las condiciones de aplicación, ¿ya? A ver, el comité va a convocar, ¿no? Al postulante con al menos tres días calendario de antelación a la aplicación del instrumento. ¿Y qué va a indicar en esta convocatoria? Les va a indicar la fecha, la hora y el lugar en que se realizará la actividad. En caso de que el postulante requiera desplazarse a una región distinta a la de su residencia, el comité de evaluación deberá brindarle las facilidades para que pueda asistir a la aplicación de los instrumentos, ¿no? Aquí es importante resaltar que si cualquiera de ustedes, ¿no? Se encontrase en esta situación, deberá comunicárselo al comité de evaluación, ¿no? Para que él lo pueda tener en cuenta, ¿ya? Asimismo, ¿no? El comité va a informarles la extensión aproximada que tendrá la observación, ¿no? La que podrá ser de entre 45 y 60 minutos para las modalidades EBR y EVA. Y en el caso del grupo de inscripción de EVA, la extensión de la observación es acordada entre el comité de evaluación y el postulante, ¿no? Considerando las características del grupo de estudiantes convocados. Bien, continuamos, ¿no? ¿Qué más el comité deberá informar en esta convocatoria, ¿no? A ustedes que son los postulantes. Vamos a ver, también teniendo en cuenta las modalidades, ¿no? Entonces, tenemos en el caso de EBR y EVA, ¿no? Les va a informar la edad, el grado o ciclo, ¿ya? Así también les va a informar el nivel educativo y la modalidad del grupo de estudiantes convocados, ¿no? También les va a informar las características de los estudiantes convocados y del contexto de la institución educativa, ¿ya? Además, los materiales y recursos educativos disponibles en la IE para el desarrollo de la actividad de aprendizaje. Y para el caso de EVA, les va a comunicar, ¿no? Para aquellos postulantes que van de la modalidad EVA, ¿no? Les comunicará, pues, la edad, el grado y el nivel educativo de los estudiantes convocados, ¿no? También las características de los estudiantes convocados de acuerdo con lo indicado en los últimos informes psicopedagógicos y del contexto de la institución educativa, ¿no? También le informará acerca de los materiales y recursos educativos disponibles en la IE para el desarrollo de la actividad de aprendizaje. Bien. Además, en la convocatoria, ¿no? El comité va a indicar qué aprendizajes se espera que los estudiantes desarrollen en la actividad de aprendizaje, ¿no? Para brindar esta información, el comité deberá solicitar al docente del grupo convocado que le informe sobre el nivel de avance de su programación curricular, ¿no? Acá, mucha atención, mucho ojito. Esta información que le brinda el comité es importante que ustedes lo tomen en cuenta para que elaboren su sesión o actividad de aprendizaje, ¿no? Para que ustedes puedan diseñar su actividad, ¿ya? Bien. Asimismo, para la actividad de aprendizaje, el comité deberá convocar a los estudiantes que participarán en esta actividad, ¿no? Según el grupo de inscripción al que postulan, ¿no? El docente. Considerando, ¿no? Estas cantidades que ustedes ahí tienen en la tablita, ¿no? Al menos cinco estudiantes para EBR y EVA y al menos, ¿no? Tres estudiantes para EVA, ¿no? El al menos significa, pues, que en el caso de EBR, por ejemplo, ¿no? La cantidad de estudiantes no puede ser, pues, este, menos de cinco, ¿no? Sino más de cinco, ¿ya? Por lo menos. Por eso dice al menos cinco estudiantes, al menos, ¿no? De cinco a más, ¿ya? Muy bien. En el caso de EBR y EVA, ¿no? Y en el caso de EVA hemos dicho al menos tres estudiantes. A ver, continuamos. Bien, entonces, tenemos que, de acuerdo al grupo de inscripción de cada uno de ustedes, el comité debe señalar en la convocatoria lo siguiente, ¿no? Aquí también mucha atención. Para aquellos postulantes que están interesados en postular a una plaza E y B, el comité de evaluación deberá comunicarse con cada postulante previo a la convocatoria de la aplicación del instrumento rúbricas de observación de la facilitación de actividades de aprendizaje y consultarles su interés en nombrarse en una plaza de E y B a fin de coordinar la realización de la actividad de aprendizaje en la lengua originaria en la que se desenvuelven los estudiantes a convocar, ¿ya? Entonces, esto es importante, ¿no? Esta coordinación, ¿no? Para este, para casos de postular a una plaza E y B, ¿ya? Porque, ¿no? La actividad, ¿no? Se debe desarrollar en la lengua originaria en la que se desenvuelven los estudiantes. Bien, de considerarse que la actividad de aprendizaje es realizada en lengua originaria, ¿no? De considerarse esto, entonces, ojo, que esto no reemplaza el requisito que hay, ¿no? Hay un requisito específico, ¿no? Que se requiere para poder postular a esta plaza, ¿no? Entonces, esto no tiene, no se considera, ¿no? Esta consideración, ¿no? Se aplica también solo en lugares donde se publiquen las plazas de E y B. Bien, ahora, para los postulantes, ¿no? De educación para el trabajo, EBR o EVA, el comité va a informarles que la actividad de aprendizaje se debe enfocar en el desarrollo de la competencia de esta área curricular y no en una capacidad técnica específica, ¿ya? Entonces, aquí es muy importante el desarrollo de la competencia, ¿no? De esta área curricular, ¿ya? Bien, para aquellos postulantes de EBR, ¿no? Profesor de innovación pedagógica, ¿ya? El comité va a informarles que la actividad de aprendizaje se debe enfocar en el desarrollo de la competencia, diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. En este caso, ¿no? El comité deberá convocar a aquellos estudiantes, ¿no? Y gestionar el aula de innovación pedagógica que empleará el postulante para la realización de esta actividad de aprendizaje. Y aquellos postulantes de educación inicial, educación primaria y educación básica especial, el comité deberá informar si el grupo de estudiantes cuentan con el apoyo de auxiliares, ¿no? Les va a informar, ¿ya? Y para aquellos que van a educación física, al tratarse de que es un solo grupo de inscripción, el comité de evaluación podrá programar la actividad de aprendizaje con estudiantes de EBR, tanto de primaria como secundaria o también de EVA avanzado. Bien, ahora sí, a continuación vamos a ver acerca del puntaje del instrumento. Para obtener el puntaje del instrumento, ¿no? Se suma, como pueden ver en la fórmula, se suma las calificaciones de las cinco rúbricas, ¿no? Y este resultado, una vez que tenemos ya la suma, ¿no? Se suma la calificación que se obtuvo en la rúbrica 1, la rúbrica 2, 3, 4 y 5. Esta suma se va a multiplicar por el factor 2, 5, ¿ya? Como pueden apreciar ahí. Entonces, el puntaje máximo que se pueda alcanzar con este instrumento es de hasta 50 puntos. Ese es el puntaje máximo. Ahora, para superar la etapa descentralizada, se requiere que el postulante cumpla con las siguientes condiciones, ¿ya? A ver, una primera condición es obtener en este, con este instrumento, por lo menos 30 puntos, ¿ya? Con este puntaje de 30 puntos, ¿no? El postulante va a demostrar en su desempeño que cuenta, pues, con un nivel de logro dentro de lo esperado, ¿no? Y otros que también otros desempeños podrían estar en proceso de desarrollo o fortaleciendo en el ejercicio de su práctica pedagógica, ¿ya? Bien, entonces, otro, otro, algo, otro aspecto que se requiere, otra condición que se requiere para poder superar esta etapa descentralizada es para considerar esto, es que para los postulantes de EBR y EVA, ¿no? Hay que alcanzar al menos el nivel 2 en la rúbrica, ¿no? En la rúbrica 4, que es propicia un ambiente de respeto y proximidad, y en la rúbrica 5, regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. Y para el caso de los postulantes de EVA, ¿no? Deben haber alcanzado al menos el nivel 2 en la rúbrica 4, ¿ya? Propicia un ambiente favorable para el aprendizaje. Entonces, son estas dos condiciones, ¿no? Que se debe cumplir para poder superar la etapa descentralizada, ¿ya? Con respecto a este instrumento, ¿ya? Que estamos viendo. Muy bien, ahora sí. Otro instrumento que se va a aplicar en esta etapa es la entrevista. Vamos a ver ahora el detalle de este instrumento, ¿ya? Bien, la entrevista consiste en un diálogo, ¿no? Que se da entre el comité de evaluación y el postulante. Con la finalidad de recoger información sobre dos aspectos relevantes para el trabajo que el profesor desempeñará dentro de la institución educativa. Entonces, con este instrumento, ¿no? Se evalúan dos aspectos, ¿no? Los cuales están vinculados al perfil del postulante para participar en la gestión de la institución educativa y también al compromiso que demuestra con su profesión docente. Cada aspecto, cada aspecto, como pueden apreciar ahí en el cuadro, consta de dos criterios, ¿ya? En el aspecto, perfil del postulante para participar en la gestión de la institución educativa se valora si el postulante reconoce el valor de trabajar de manera colaborativa con los integrantes de la comunidad educativa para el logro de las metas comunes, ¿no? Asimismo, si muestra condiciones para trabajar en equipo, ¿no? Entonces, eso constituye, ahí está el criterio del primer aspecto, ¿no? Además, se valora si conoce la utilidad de los principales instrumentos de gestión y explica cómo desde su rol docente aporta en su proceso de construcción e implementación, ¿no? Ahora bien, en el aspecto, en el otro aspecto que es compromiso del postulante con su profesión docente, ¿no? Que también ahí se valoran dos criterios, ¿no? Aquí se valora si el postulante realiza procesos reflexivos sobre su práctica pedagógica que le permiten identificar tanto sus fortalezas como sus oportunidades de mejora y si puede dar cuenta de cómo éstas influyen en la mediación del aprendizaje de los estudiantes y si muestra disposición a la mejora continua de su práctica pedagógica, ¿no? Mediante la participación, pues, en actividades formativas, siempre orientadas a atender sus necesidades de aprendizaje profesional. Bien, entonces, a continuación, ¿no? Veamos los procedimientos que realiza el comité para aplicar este instrumento, ¿ya? El comité convoca al postulante, ¿ya? Les va a convocar por escrito con al menos tres días calendario de antelación, tres días calendario de antelación y les va a indicar la fecha, la hora y el lugar en donde se desarrollará la entrevista. En caso de que el postulante requiera desplazarse a una región distinta a su residencia, ¿no? El comité le debe brindar, pues, las facilidades para que pueda asistir a la aplicación del instrumento, ¿no? Y si ustedes, pues, se encontrasen ante esta situación, ¿qué tienen que hacer? Tienen que comunicar esta situación al comité de evaluación, ¿ya? A ver, entonces, ¿qué hace el comité? Va a conducir la entrevista, ¿no? Es decir, les va a plantear preguntas. Habíamos dicho que es un diálogo, ¿no es cierto?, entre el comité y el postulante. Y en este diálogo, el comité les va a plantear preguntas y repreguntas orientadas a recoger información para evaluar los criterios, ¿ya? Bien, entonces, una vez finalizado el recojo de información, realiza la calificación de cada aspecto valorado con el instrumento. Bien, entonces, ahora vamos a ver el puntaje del instrumento, ¿no? Entonces, cada aspecto evaluado tiene un puntaje máximo de 5 puntos, ¿no? Entonces, siendo 10 el mayor puntaje, ¿no?, que se puede obtener con este instrumento, ¿no? Entonces, la entrevista no tiene puntaje mínimo requerido, por lo que si el postulante no se presentase el día de su aplicación, esto no constituiría una causal de retiro del concurso, ¿ya? Bien, entonces, ahí pueden ver en la tabla, ¿no?, el puntaje máximo por cada criterio, ¿no? Teniendo que, en el caso del criterio, el primer criterio del primer aspecto, ¿no?, tiene un puntaje máximo de 3, ¿no?, y el segundo criterio 2, ¿no? Entonces, la suma hace un puntaje de 5 puntos como máximo, ¿ya? Igual también en el segundo aspecto, ¿no? Ven, ahí están sus dos criterios, cada uno con sus puntajes máximos, ¿ya? Siendo también el puntaje total 5 puntos. Bien. Tenemos algunas situaciones de reprogramación, ¿no? ¿Cómo podemos hacer, entonces, para solicitar una reprogramación y qué hace el comité? Veamos. Bien. Solamente, ojo, en caso fortuito, ¿no?, o de fuerza mayor, ¿no? Esto se da en caso fortuito o de fuerza mayor que impida la asistencia del postulante a la aplicación de alguno de los instrumentos. Entonces, ¿no?, ¿qué hacen ustedes, no?, ante esta situación, un caso fortuito de fuerza mayor, el postulante podrá solicitar su reprogramación siempre que cuente con el sustento correspondiente, ¿no? Para ello, ¿no?, ustedes tienen un plazo máximo de dos días hábiles desde el día de la inasistencia para presentar su solicitud que va dirigida al presidente del comité de evaluación a través del medio desde el cual se haya realizado la convocatoria, ¿no? Adjuntando el documento que respalde el motivo de su no presentación a la aplicación del instrumento. Ahora, frente a esta solicitud, ¿no?, el comité deberá evaluar el pedido de reprogramación del postulante considerando que ésta no afecte lo previsto en el cronograma de la evaluación y lo que ha planificado también, ¿ya? Y de proceder, fíjense, y de proceder, y está ahí resaltado con negrita, está subrayado, ¿no?, solo de proceder, comunicará la fecha, la hora y el lugar de la reprogramación al postulante, ¿no? Por ello es importante ustedes, ¿no?, tengan en cuenta que hay una organización previa, ¿no?, para poder, hay un cronograma, ¿no?, hay actividades, ¿no? Entonces, es importante que tengan en cuenta que estas situaciones de reprogramación son, ¿ya?, bien, veamos entonces a continuación la obtención del puntaje final de la etapa descentralizada. Bien, veamos que para determinar el puntaje del postulante en la etapa descentralizada, se suman los puntajes obtenidos en ambas dimensiones, hemos dicho que son dos dimensiones, entonces se van a sumar estos puntajes que se obtienen en cada una de estas dimensiones, ¿no? Este cálculo, ¿no?, se representa en la siguiente fórmula que ustedes están apreciando ahí, etapa descentralizada, igual, ¿no?, al puntaje de la competencia pedagógica más la trayecto, más el puntaje de la trayectoria profesional. Ahora bien, el puntaje de la competencia pedagógica, ¿no?, se obtiene de la suma de la calificación obtenida en los instrumentos, rúbrica de observación de la facilitación de actividades de aprendizaje y del instrumento entrevista, ¿no?, ¿cierto?, la suma, entonces, de la calificación de los, de estos dos instrumentos dan el puntaje de la competencia pedagógica. Y el puntaje de la trayectoria profesional se obtiene de la suma de la calificación obtenida en la matriz de valoración de la trayectoria profesional más la bonificación de deportista calificado de alto nivel que haya acreditado el postulante, ¿no?, según lo acredite el postulante. Bien, ahora tenemos la obtención del puntaje total del concurso, ¿no?, se obtiene, ¿no?, de la suma de los puntajes alcanzados, ¿no?, en la etapa nacional y en la etapa descentralizada, ¿no? Este cálculo, ¿no?, también ustedes tienen... Ahí está representado... Es igual al puntaje de la prueba nacional más el puntaje de la etapa descentralizada. Bien, ahora veamos la obtención del puntaje final del concurso, ¿no? Entonces, para establecer este puntaje final, ¿no?, que va a permitir determinar el cuadro de méritos para la adjudicación por acto público en la UGEL o DRE, así también como el acto público excepcional a cargo de la DRE, se aplica, ¿no?, al puntaje total, ¿no?, a este puntaje total, ¿se acuerdan que habíamos sumado, ¿no?, el puntaje de la etapa nacional con el puntaje de la etapa descentralizada, a este puntaje total se van a sumar las bonificaciones de ley cuyo derecho acredite tener el postulante, ¿no? Estas bonificaciones ya se había precisado, ¿no?, por ser persona con condición de discapacidad o por ser licenciado de las Fuerzas Armadas, ¿ya? Entonces, solo los postulantes que hayan superado la etapa descentralizada, que es muy importante que tengan en cuenta ello, ¿ya?, es decir, ¿no?, que hayan cumplido los requisitos generales establecidos, ¿no?, y superado las condiciones del instrumento rúbricas de observación de la facilitación de actividades de aprendizaje, ¿no?, ya habíamos visto cuáles son estas condiciones, ¿no?, para poder superar ello, ¿no?, en cuanto al instrumento rúbricas, es decir, haber obtenido al menos 30 puntos, ¿no?, y en el caso de EBR y EVA ubicarse como mínimo en el nivel 2, tanto en la rúbrica 4 como en la rúbrica 5, ¿no?, y en el caso de EBR, ubicarse en el nivel 2 en la rúbrica 4, ¿no?, ¿cierto? Y, por supuesto, solo en este caso formarán parte del cuadro de mérito para la adjudicación por acto público en la UGEL o DRE, así como en el acto público excepcional a cargo de la DRE. Bien. A continuación, vamos a dar algunos alcances acerca de la presentación de reclamos por parte del postulante. Bien. Una vez que salen los resultados, ¿no?, preliminares, ¿no?, ustedes, ¿no?, tienen que tener en cuenta que pueden solicitar al comité de evaluación de manera virtual o física la copia de los documentos que formen parte de su evaluación correspondiente a la etapa descentralizada, ¿no? Y esto puede ocurrir entre la publicación de los resultados preliminares y un día hábil antes del término del plazo para la presentación de reclamos, ¿no? Y esta solicitud, pues, debe ser atendida por el comité de evaluación, ¿ya? Ahora, el postulante que no se encuentre conforme con estos puntajes, ¿no?, que ha obtenido en la etapa descentralizada, puede presentar su reclamo ante el comité de evaluación por el medio que éste establezca para tal fin dentro del plazo establecido en el cronograma para su respectiva atención, ¿no? Entonces, el comité, pues, va a tener que resolver, ¿no?, en caso haya alguna presentación de reclamos, va a resolver estos reclamos que puedan presentar ustedes, ¿no?, y lo va a hacer de manera escrita y motivada, debiendo notificar al postulante la respuesta del mismo dentro del plazo, ¿no?, establecido en el cronograma y en los casos en que los reclamos sean fundados, ¿no?, tendrá que modificar la calificación y los resultados en el aplicativo dispuesto por la dieta y va a generar el acta correspondiente en el mismo aplicativo, ¿ya? Bien, ahora, una vez, ¿no?, que ya se dio respuesta, ¿no?, el oficio que resuelve el reclamo no es impugnable ante el comité de evaluación y o cualquier IGET, ¿no?, ya sea este UGEL o ODRE, en tanto que no es un acto que pone fin a la instancia, ¿ya? Bien, entonces, estimados, ahora los dejo con José Ramos para que continúe. Muchas gracias. Bien, entonces, continuamos. Ahora vamos a ver, en esta parte, las responsabilidades del postulante. ¿Qué responsabilidades tienen ustedes? Veamos. A ver, un segundo, por favor. Ya estamos. Una de las primeras responsabilidades es revisar y cumplir las disposiciones de la presente norma técnica, los plazos de las actividades del cronograma y sus respectivas modificaciones, así como los comunicados que están relacionados con el concurso, las cuales han sido publicados en el portal institucional del Ministerio de Educación. Entonces, viendo esta responsabilidad, tenemos que mencionarles, por ejemplo, por ejemplo, la actividad número 16, que tiene que ver con la verificación y actualización de ser el caso por parte de los postulantes que superaron la etapa nacional de la región UGEL-ODRE, para ser evaluados en la etapa descentralizada y nombrarse a través del aplicativo dispuesto por la VIEB, en el portal institucional del MINEDU, lo pueden hacer hasta el día de hoy. Hoy, 24.09.2024. Ya, entonces, si alguien está considerando actualizar, hasta el día de hoy lo puede hacer. Y esto está señalado en el cronograma, como actividad número 16. Ok. Ya, por ello, insistimos, por favor, revisar y cumplir las disposiciones de la norma técnica y también los plazos de las diferentes actividades que están señalados en el cronograma. Otra responsabilidad del comité de, perdón, de los postulantes, es que tengan que actualizar sus datos. Vean que el correo electrónico, el número telefónico, este es el actual. Vean si el correo electrónico, están ingresando los mensajes. Ya, que estos datos deben estar autorizados en el aplicativo que está dispuesto por la VIEB, ya, porque estos datos son los que van a servir al comité de evaluación para que le pueda hacer llegar las comunicaciones, las notificaciones referidas al presente concurso. Otra gran responsabilidad es consignar una información veraz en el formulario de inscripción. Ya, y también, lógicamente, en el formulario del cumplimiento de requisitos generales y trayectoria profesional que hemos comentado hace unos minutos. Y, lógicamente, también, deben consignar información veraz en el formato de declaración jurada para postulantes. Como lo hemos mostrado, esto está detallado en el anexo 13 de la norma técnica. Asimismo, prestar las facilidades al comité de evaluación para la aplicación de los instrumentos de evaluación que tienen a su cargo el comité de evaluación. Bueno, es responsabilidad también de ustedes, como lo había mencionado, procedo, hace unos minutos, si ustedes no están conformes con los resultados preliminares, pueden realizar su reclamo. Ya, y todo ello debe estar enmarcado dentro del plazo que está establecido en el cronograma. Ya, entonces, estas responsabilidades, por favor, tenerlo en cuenta. Revisar permanentemente la página de evaluación docente. Continuamos. Causales de retiro. Acá, ya habíamos mencionado algo anteriormente. Ahora, veamos acá, ¿qué causales están señalados en la norma técnica? A ver, una causal de retiro es incumplir los requisitos generales. Es decir, incumplir con que ustedes poseen título de profesor o de licenciado en educación. O tener, incumplir el que ustedes tengan el perfil según el grupo de inscripción seleccionado, que está previsto en el anexo 1 de la norma técnica. Incumplir lo que está señalado como requisito general es gozar de buena salud física y mental, que permite ejercer la docencia. Y cumplir con el requisito de no haber sido condenado por delitos dolosos. Entonces, si incumplen esto, ¿cómo va a proceder el comité o qué es lo que va a suceder? El comité de evaluación, luego de la aplicación de los instrumentos de evaluación, verifica que el postulante incumple con estos requisitos generales. Y lo que va a hacer es registrar esta información en el aplicativo. Y ustedes van a poder eso visualizar en la fecha de la publicación de los resultados preliminares de la etapa descentralizada. Ustedes van a poder visualizar que no cumplen con algunos de estos requisitos generales. Entonces, como se había mencionado anteriormente, si no están conformes con estos resultados, ustedes pueden presentar su reclamo ante el comité de evaluación. Quien luego de analizarlo va a determinar si este procede. Y de corresponder, va a modificar la información que está registrado en el aplicativo. Si el reclamo no procede o el postulante no ha presentado el reclamo, entonces el comité de evaluación debe informarle, le va a informar de manera escrita y motivada que no cumple con dichos requisitos y que se procede a su retiro del concurso, comunicándole su decisión a la DIED a través de un oficio para que realice las acciones que correspondan. Entonces, veamos otras causales de retiro. Otra causal es que se incumpla con este requisito. No haber sido condenado por delito de terrorismo, apología del terrorismo, delito contra la libertad sexual, delito de corrupción de funcionarios, entre otros. No incumplir con el requisito que se exige, que no haber sido sancionado. Entonces, lo que va el procedimiento a seguir va a ser que la DIED le informa al postulante que incumple con los requisitos que le está mencionando. Y esto va a ser a través del aplicativo dispuesto para tal fin. Y le notifica mediante oficio al correo electrónico. Por eso es importante que ustedes tengan actualizado el correo electrónico. Y esto va a ser así a fin de que ustedes puedan presentar sus descargos y estos descargos tienen una fecha, tienen un plazo, perdón, que son de cinco días hábiles contados a partir de la fecha de la recepción del correo. Ya, entonces, de no preceder los descargos del postulante o de no presentarlos, ustedes no presentan el descargo dentro del plazo mencionado, la DIED le notifica su correo electrónico mediante oficio debidamente motivado, lógicamente, que no cumplen ustedes con uno o ambos requisitos que se están mencionando. Y se procede, se va a proceder a su retiro del concurso, así como se va a informar, la DIED va a informar al comité de evaluación para su conocimiento. Veamos otras causales de retiro. Esta. Presentarse al local de evaluación, a la aplicación de los instrumentos de evaluación o a la adjudicación por acto público con signos que evidencia encontrados en estado de ebriedad y o bajo los efectos de drogas tóxicas. O, realizar disturbios durante el desarrollo del concurso. Entonces, el procedimiento que va a seguir es el comité, durante la aplicación de los instrumentos de evaluación de su cargo, puede retirar del lugar de la aplicación al postulante que incurre en estas causales, dejando constancia de los hechos en el acta correspondiente y poniendo de conocimiento a la DIED. La identificación de estas causales conlleva el retiro del concurso. Y, como habíamos mencionado, el postulante va a poder visualizar en el aplicativo dispuesto por la DIED un mensaje que le comunica el motivo de su retiro. Otra causal de retiro, participar en un acto de suplantación durante el desarrollo del concurso. Es decir, si esto lo hacen ustedes, lo que va a hacer el comité, lo que va a suceder es, lo van a retirar del concurso. Y esto, lógicamente, está sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que corresponda. Otra causa de retiro es realizar cualquier acción dirigida a sustraer, reproducir, adulterar, de forma impresa o digital, en todo o en parte, los instrumentos de evaluación, antes o durante su aplicación. Así como cualquier otra acción que esté dirigida a alterar o afectar su resultado o a obtener beneficios para sí o para terceros a través de cualquier medio. O presentar documentos falsos o adulterados. Entonces, el procedimiento que se va a seguir es que el comité de evaluación respira el postulante del concurso mediante escrito debidamente motivado y comunica estos hechos a la 10 a través de las mesas de partes del Ministerio de Educación. A ver, otras causales de retiro. No participar en las actividades programadas en el cronograma del concurso, salvo excepciones expresas en la presente norma técnica. Por ejemplo, decíamos, van a ser retirados del concurso, si es que ustedes no completan el formulario de cumplimiento de requisitos generales y trayectoria profesional. Porque es una actividad que está señalada en el cronograma. Otra causal de retiro es por cumplir el límite de edad de 65 años hasta un día antes de la fecha de entrada en vigencia de la resolución de nombramiento. O por fallecimiento, o por no cumplir con las disposiciones dispuestas en la ley de reforma magisterial, su reglamento o la presente norma técnica que impida el adecuado desarrollo del concurso. El procedimiento a seguir va a ser que el postulante es retirado del concurso después de haberse determinado la existencia de estas causales. Volvemos a mencionar que el postulante va a visualizar en el aplicativo impuesto por la 10 un mensaje en donde se le va a comunicar el motivo de su retiro según corresponde. Acá, principales actividades del concurso. A ver, acá tenemos esta línea de tiempo. Acá también requerimos mucha atención, estimados profesores. Estamos muy cercanos al inicio de esta actividad, que es del 26 de septiembre a 2024. Esta actividad dice registro del formulario de cumplimiento de requisitos generales y trayectoria profesional a través del aplicativo dispuesto por la 10. Esa es la fecha que acabo de mencionar. Y luego la presentación de documentos que acreditan los requisitos de trayectoria profesional y el derecho a recibir bonificaciones de ley. Entonces, acá tenemos que detenernos. Bueno, acá la segunda presentación de documentos es del 11 de octubre del 2024 al 26 de noviembre del 2024. A ver, aquí hay que tener presente lo siguiente. Para el registro tenemos la fecha del 26 de septiembre hasta el 21 de noviembre. Está señalado en cronograma. La presentación de documentos es del 11 de octubre hasta el 26 de noviembre. Entonces, a ver, ¿quién define la fecha para la presentación de documentos que acreditan los requisitos generales de trayectoria profesional y del derecho a recibir bonificaciones? Es el comité de evaluación. Por ejemplo, el comité de evaluación puede solicitar, en la convocatoria les va a decir cuándo, les va a informar cuándo deben presentar los documentos que acreditan los requisitos generales de trayectoria profesional y del derecho a recibir bonificaciones de ley. Eso va a ser en el entremargen. Pero el comité ha hecho su cronograma y dice, bueno, deben de entregar los postulantes el 15 de octubre en la mesa de partes de la UGEL o de la institución educativa, donde fuera, les va a indicar el lugar, la fecha del 15. Entonces, ustedes máximo podrían completar hasta el 15 en la mañana, en la madrugada. Podrían ponerlo el 14, completar o realizar la actividad del registro del formulario de cumplimiento de requisitos generales y trayectoria profesional. A pesar de que tenemos ahí un margen de tiempo que está señalado. Por ello, acá, estas dos actividades, por favor, están interrelacionadas. Y esto parte en función de la fecha de convocatoria que hace el comité de evaluación, en la que se señala la fecha y el lugar y la forma, cómo va a ser la presentación del documento que acrediten los requisitos generales, trayectoria profesional, del derecho a recibir las modificaciones de ley. Ya, entonces, por favor, tener en cuenta que estas dos actividades están relacionadas. Perfecto. Vayamos ahora. La otra actividad a tener en cuenta es que la aplicación de los instrumentos de evaluación va a ser del 11 de octubre al 26 de noviembre del presente año. La publicación de resultados preliminares a través del aplicativo de la DIED es el 29 de noviembre del presente año. Luego, acá está la publicación, y como ya mencionaba Rocío, luego ustedes pueden presentar su reclamo si alguien no está conforme con los resultados preliminares. Ya que esto es del 2 de diciembre al 10 de diciembre del 2024. Y el comité va a atender los reclamos, si fuera el caso, la modificación de la calificación en los casos que estos sean fundados y emisión de actas a cargo del comité de evaluación del 3 de diciembre al 16 de diciembre. Y la publicación de la relación de postulantes con sus resultados finales de la etapa descentralizada va a ser el 19 de diciembre del 2024. Ya, entonces, estas son las principales actividades de la etapa descentralizada. Bien, entonces, a esta parte hemos terminado la presentación de información que deseamos brindarles a ustedes. Entonces, ahora tenemos el espacio de bloque de preguntas. Por lo tanto, Rocío, que habla, vamos a atender las preguntas. Rocío, a ver. Ok, gracias, José. Sí, tenemos, están llegando preguntas. A ver, estimados, tenemos una consulta acá. ¿Los documentos de trayectoria se llevarán a la misma UGEL o el mismo día que nos toca la clase modelo y entrevista? A ver, el postulante presenta ante el comité de evaluación su expediente, ¿no? El comité, es el comité de evaluación que en la convocatoria indicará el medio por el cual se presentará el expediente y la fecha para su presentación. Además, el comité de evaluación podrá coordinar con el postulante que la fecha de revisión se realice el mismo día en el que se apliquen los otros instrumentos de la etapa descentralizada, ¿no? Eso, entonces, es en coordinación con el comité. Bien, otra pregunta es, nos dicen, los documentos que se tiene que presentar al jurado, ¿tiene que estar visado por la UGEL o solo es copia de los documentos? No es el jurado, es el comité de evaluación, ¿ya? Bien, es copia simple, ¿no? Es copia simple, así como ya se ha indicado en la presentación. A ver, de todas maneras, se les invita, ojo, toda la información que se les ha brindado, ¿no? En esta sesión informativa, ustedes también lo tienen a la mano en la página de evaluación docente, busquen la norma técnica, descárguenla, también ahí pueden encontrar el cronograma, ¿no? Pueden revisar ahí, ¿ya? Bien, otra pregunta que tenemos es, que en relación a los certificados, programas y diplomados, ¿de qué fechas son aceptables? Se sabe que son cinco años, pero en el presente año puede valer del mes de septiembre. A ver, con respecto a diplomados realizados en universidades, ¿no? O escuelas de educación superior, o escuelas, este, de educación pedagógica, así como programas de especialización, mejora continua, capacitación o actualizaciones brindadas por universidades, institutos de educación superior, escuelas, ¿no? Este, de educación superior, MINED, UDRE, UGEL, cualquiera de ellos, ¿no? Es en los últimos cinco años, ¿no? Para el caso de curso de actualización, mejora continua, capacitación brindado por la universidad, institutos, ¿no? Escuelas, MINED, UDRE, UGEL, es realizado en los últimos dos años, ¿no? Un día antes del 26 de septiembre del 2024, ¿no? Ahí corresponde al registro por parte de los postulantes del formulario de cumplimiento de requisitos generales y trayectoria profesional. En relación, otra pregunta tenemos, en relación a las resoluciones de trabajo, si uno ha laborado cinco meses, un año, y el siguiente cuatro meses, ¿no? Vale, es sumativa, bueno, aquí se contabiliza como un año, ojo, atención aquí, se contabiliza como un año de experiencia laboral la sumatoria de diez meses. Diez meses corresponden a un año de experiencia laboral, ¿no? Acumulados en un mismo año, en un mismo año, o en diferentes años que hayan sido elaborados en una o más institución educativa. Bien, tenemos también, ¿cuántos días de anticipación debe enviar el comité evaluador la clase? En este grado quedaremos, ¿no? La clase modelo, ¿no? Y si será entrevista y clase modelo la misma fecha. Bueno, el comité convocará al postulante con al menos tres días calendario de antelación a la aplicación del instrumento y le va a indicar la fecha, la hora y el lugar en que se realizará la actividad. ¿Podré cambiar de UGEL una vez apruebe la etapa descentralizada? A ver, de acuerdo al cronograma, corresponde a la actividad 28, ¿no? Refiere a la verificación, actualización, ¿no? Es en el cronograma, ¿no? Ahí tienen, eso corresponde a la verificación, actualización, ¿ya? De ser el caso de la región UGEL-Odrea. Otra pregunta es, en el caso del primer nombramiento en PIP, ¿cómo será evaluado la clase modelo? A ver, en la convocatoria para postulantes de EBR-PIP, el comité de evaluación informará el nivel y la actividad de aprendizaje, ¿no? Que debe enfocar en el desarrollo de la competencia, diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno, ¿no? En este caso, el comité de evaluación deberá convocar a los estudiantes y gestionar el aula de innovación pedagógica que empleará el postulante para la realización de esta actividad de aprendizaje. Veamos, ¿con cuánto tiempo de antelación envían el colegio donde rendiré mi evaluación? A ver, hemos también indicado que el comité de evaluación convocará al postulante con al menos tres días calendario de antelación a la aplicación del instrumento y le va a indicar la fecha, la hora y el lugar en que se realizará la actividad, ¿ya? Entonces, vemos que algunas preguntas se están repitiendo, ¿ya? A ver, ¿me enviarán la lista de alumnos y el tema para la clase modelo? También hemos indicado en la presentación que para el caso del instrumento rúbricas, ¿no? Tenemos que para las modalidades de EBR y EVA, ¿no? El comité va a informar la edad, el grado o ciclo, así como el nivel educativo y la modalidad del grupo de estudiantes convocados. También les va a informar las características de los estudiantes convocados y el contexto de la institución educativa. Les comunicará también los materiales y recursos educativos disponibles en la IE para el desarrollo de la actividad de aprendizaje. En el caso de EVA, algo similar, ¿no? También les va a comunicar la edad, el grado y nivel educativo de los estudiantes, las características, pero aquí teniendo en cuenta, pues, lo indicado en los últimos informes psicopedagógicos y también se informará acerca del contexto de la IE, ¿no? También los materiales y recursos disponibles con las que cuenta la IE para el desarrollo de la actividad. Y además, en esta convocatoria, el comité también indicará qué aprendizaje se espera que los estudiantes desarrollen en la actividad de aprendizaje, ¿no? Para brindar esta información, el comité deberá solicitar al docente del grupo convocado que le informe sobre el nivel de avance de su programación curricular y esta información, pues, será muy valiosa para ustedes para que puedan diseñar, para que puedan elaborar sus actividades de aprendizaje, ¿no? Su actividad. Muy bien, entonces, vamos a ver otra pregunta. Veamos, esta se repite. Veamos, José, ¿tienes algunas preguntas más? Ya, a ver, entonces, yo continúo. Bueno, si trabajé en colegios particulares y solo tengo constancias de trabajo, más no boletas de pago ni recibos por honorarios, me contaría como si no hubiera tenido experiencia, se debe adjuntar las boletas de pago o constancias de pago, ¿ya? A ver, aquí, otra pregunta. Soy postulante inscrito para ETP en la familia de computación e informática. Mi consulta es, ¿puedo cambiar para elegir plazas de PIP? A ver, el postulante será evaluado de acuerdo al grupo de inscripción en el cual realizó su inscripción. José, a ver, ¿me indicas? Sí, a ver. Estaba hablando con el micropagado. Bien, continuamos, entonces. Entonces, a ver, hay otras preguntas acá que dice, ¿las plazas de PIP se pueden presentar a primaria y secundaria? Lo que tenemos que mencionarles, estimados profesores, es que el grupo de inscripción es de EBR-PIP. No se hace distinción por nivel. Ya, tener en cuenta esta información, por favor. A ver, seguimos con otra pregunta que tenemos. Nos dicen, ¿los antecedentes y certificados de salud mental, en qué momento se entregarán? ¿Es hasta octubre o para la adjudicación? A ver, para la etapa descentralizada se presenta el expediente en la documentación que acredita lo declarado en formulario, cumplimiento de requisitos generales. Y el tema de salud es un requisito general. Y por lo tanto, lo tienen que presentar en la fecha que les señala el comité de evaluación. Ya habíamos mencionado, hay varios documentos, ¿no es cierto? Ya, entonces, allí ustedes tienen que estar presente, esto es lo que usted está mencionando. A ver, tenemos otras preguntas que dice, ¿qué pasa si cuento con todas las boletas del sector privado? Entonces, lo que tenemos que mencionar es, lo que se pide ahí son dos cosas, ¿no? Es el contrato y también las boletas de pago. Ah, ya, la pregunta era si no cuento con todas. Ya, lo que se va a contar, el requisito es el contrato y las boletas. Entonces, eso es lo que se va a cruzar, por favor. Eso es lo que está señalado en la norma técnica. Por favor, tenemos que estar muy cercano a la norma técnica que estén señalados en todos los anexos. Por favor, revisen la norma técnica, revisen el cronograma porque no se les vaya a pasar a una actividad y vayan a caer como una causal de retiro del proceso de evaluación. Bien, entonces, a ver, avanzamos. Bueno, ¿qué día y fecha será la evaluación de la clase modelo? Bueno, tengo que decir que no hay una clase modelo, ya, entonces, pero sí hay una actividad que tiene que ver con los estudiantes. El comité de evaluación con la debida anticipación, de acuerdo a la norma, va a convocar al postulante para la aplicación de los instrumentos de evaluación. Ya, entonces, se había mencionado que son tres días. Bien, a ver, seguimos. Dice acá, en el caso del UGEL 2, donde se presentarán los documentos, eso será todo en la plataforma. A ver, lo que tenemos que mencionarles, ustedes, profesores, deberán ingresar información sobre su trayectoria profesional en el aplicativo que es proporcionado por la DIEL. Ahí ustedes informan, van a poder ingresar la información sobre su trayectoria profesional. Ya, ahí van a completar ustedes el formulario de cumplimiento de requisitos generales y trayectoria profesional. Luego ya el expediente, el comité, se va a comunicar con ustedes, indicándoles el lugar, la fecha, donde van a presentar el expediente. Ya, entonces, por favor, tener en cuenta esto que estamos mencionando. A ver, seguimos. ¿Cuántas especializaciones y diplomados se valoran? A ver, coordinación de los diplomados se van a valorar aquellos que se han realizado en una universidad, una escuela de educación superior pedagógica, en los últimos cinco años que cuenten con un mínimo de 24 créditos. Ya, esto se cumple, se cumple ello, tiene un máximo de dos puntos. Ahora, también otra pregunta dice, ¿la constancia de maestría será válida? Ahí hay que tener presente lo siguiente, para valorar la trayectoria profesional, esto tiene que ver con el criterio 1.1 y el subcriterio 1.2, que está en la norma técnica. Y allí se considera el grado de maestría, y para ello se exige que debe presentar la copia simple del grado académico. Tenemos que leer lo que está ahí en la norma técnica, y dice copia simple del grado académico. ¿Ya? A ver, hay varias preguntas que se están repitiendo, ¿ya? Y están listos con las fechas del cronograma. Por favor, tenemos que estar atentos a lo que está señalado en el cronograma. Ingresen ustedes a la página web de evaluación docente, y ahí está el cronograma. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos, dice, en el caso de la especialidad de ETP, ¿podemos pedir ser evaluados en aula, y no en la sala de cómputo? A ver, ya Rocío había mencionado, el comité de evaluación le brindará la información necesaria con respecto a los aprendizajes que se esperan que los estudiantes desarrollen en la actividad de desarrollar, los materiales y recursos disponibles en la institución educativa, entre otros puntos importantes. El postulante debe considerar la información que le va a brindar el comité de evaluación para que puedan ustedes ser evaluados. A ver, dicen, a los maestros de respuestas le darán el tiempo suficiente para poder viajar a la ciudad y elaborar su clase de modelo. A ver, estimados profesores, el comité de evaluación va a convocar el postulante con antelación a los días que se aplicarán cada uno de los instrumentos. Ya, en caso de que ustedes, alguno de ustedes, requiere desplazarse de una región distinta a la de su residencia, el comité de evaluación va a evaluar para poder brindarles las facilidades para que puedan asistir a la aplicación de los instrumentos. Ya, entonces, ustedes tienen que, cuando el comité se convoca a ustedes, se comunican con ustedes, informen esta situación. Ya, para que pueda el comité tomar en cuenta ello y de proceder, pues, puedan brindarles las facilidades del caso. Bien, entonces, Rocío, no sé si tenemos alguna otra pregunta. ¿Quiénes conformarán los miembros del comité? A ver, el comité de evaluación por institución educativa está conformado por el director de la institución, sea designado o encargado, quien lo preside, el subdirector o, en su defecto, otro profesor nombrado del mismo nivel y modalidad que le he evaluado, un profesor nombrado del mismo nivel y modalidad que le he evaluado, ¿no? Ese sería el tercer miembro. Ahora, el comité de evaluación por UGEL está conformado por el jefe del área de gestión pedagógica o su representante o un especialista en educación de la UGEL del mismo nivel y modalidad que le he evaluado, quien lo preside. Otro miembro es el especialista en educación del mismo nivel y modalidad que le he evaluado, y un tercer miembro que es un profesor nombrado del mismo nivel y modalidad que le he evaluado. Bien, tenemos también otra pregunta. ¿Cómo y en qué orden y cuántos ejemplares debemos presentar nuestros documentos para clase modelo? Ya habíamos dicho que no es una clase modelo, ya. Es la observación de una actividad de aprendizaje, de la facilitación de una actividad de aprendizaje. Bien, a ver, el expediente presentado debe contener lo siguiente, ¿no? El formulario de cumplimiento de requisitos generales y trayectoria profesional, ¿no? Que debe estar impreso y firmado. Dos juegos de ese formulario, ¿ya? Y la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos generales detallados en el numeral 5.3.1.2 de la norma técnica. Un juego, ¿ya? La documentación que acredite la trayectoria profesional detallada en el anexo 12 de la norma técnica. También un juego. Y toda la documentación que acredite el derecho a recibir las bonificaciones de ley, ¿no? Que también sería un juego. Conforme con lo establecido en los numerales, ¿no? 5.4.8.3.3, ¿no? De la norma técnica, ¿ya? Bien. Entonces, seguimos, seguimos. A ver, estoy postulando en el nivel inicial. Tengo cinco años de experiencia, pero tengo experiencia en el nivel primaria. ¿Es válido ese tiempo de servicio de otro nivel con resolución y boletas de colegio público, ¿no? A ver, sí, ¿no? La experiencia profesional puede ser en el grupo de inscripción al que se postula o también, ¿no? O otro distinto en cuanto a la experiencia. Bien. A ver, tenemos aquí... Tiene puntaje mi título de educación primaria, ya que estoy postulando al nivel inicial. Los títulos o documentos con los que el postulante acredita los requisitos generales o específicos no otorgan puntaje en la matriz de valoración de la trayectoria profesional. Mucho cuidado ahí. Bien. A ver. Dice otra pregunta. Yo he trabajado en educación superior. ¿Vale la experiencia? Es valorado, ¿no? La experiencia es valorado... Es valorado como experiencia laboral, ojo, como profesor de institución educativa, servicios o programas de educación básica o educación técnico productiva con jornada, ¿no? Igual o mayor a 12 horas pedagógicas. O como profesor coordinador de PRONOI con jornada de 40 horas pedagógicas. A ver, tenemos otro. Ya, eso también se repite por acá. Dice, el comité de aula nos comunica mediante una llamada. Hemos dicho, ¿no? Ojo, que el comité debe comunicar a los postulantes de manera formal, de manera formal y con la debida antelación, ¿no? También, ¿no? Les va a informar la fecha, la hora y el lugar de aplicación de cada instrumento, ¿no? Les va a informar por un medio que sea escrito, ¿ya? Es necesario tener colegiatura para nombrarse. No se requiere estar colegiado, estimados, ¿ya? Otra pregunta dice, para el nombramiento PIP, ¿cómo será la clase modelo? Si en nuestro caso, nuestras funciones es acompañar al docente en su sesión con los recursos tecnológicos. En el caso del docente de PIP, el comité de evaluación informará que la actividad de aprendizaje se debe enfocar en el desarrollo de la competencia. Ojo, en el desarrollo de la competencia, diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno, ¿ya? Y no en otro aspecto. Bien. Bien, José, tenemos, este, alguna otra pregunta. Sí, a ver, acá hay, a ver, acá tenemos varias preguntas que se repiten, pero a ver, acá hay otra que dice, eh, dice, en relación a los certificados, programas y diplomados, ¿valen los del mes de septiembre de este año? Bueno, ya, a ver, lo que tenemos que mencionar es lo siguiente, nos decían, para los diplomados, los programas, eran cinco años de anterioridad, pero contados desde la fecha del registro, que se llama en la actividad, en la etapa de centralidad, se llama registro por parte de los postulantes del formulario, que es hasta el 26 de septiembre. Entonces, nos decían, hasta un día antes, entonces, a partir de un día, desde el 25 hacia atrás, contábamos los cinco años. Y la pregunta acá específica es, ¿valen del mes de septiembre de este año? Entonces, ahí lo que tenemos que decirles, si es antes del 26, quiere decir, puede ser el 24 de septiembre, tal como está señalada la norma, si está en el rango de los cinco años. Ah, serán tres días, sí pues, pero lo que nos están siguiendo la norma, para el caso de los diplomados, cinco años de anterioridad. ¿Y cómo se cuentan hacia atrás? A partir del 26 de septiembre de 2024. Entonces, los anteriores, es un día antes, nos dice la norma. Entonces, a partir del 25 hacia atrás, ahí encuentran, en ese lapso, en ese tiempo, es donde se cuentan estos cinco años. Si tienen 15 días, bueno, está dentro del rango, por lo tanto, sí van a ser considerados. ¿Ya? Entonces, tener en cuenta ello. Por eso, por favor, insistimos en que todos los estimados profesores puedan tener a la mano su norma técnica y todos los anexos, para que puedan completar los formularios de manera correcta. Dice, ¿cuántos cursos de actualización sirven para la trayectoria? ¿Ya? Entonces, acá lo que tenemos, hay varios criterios, ¿no es cierto? Hay de diplomado, hay de aspecto de especialización y hay de cursos. Entonces, lo que se va a decreditar es solo un curso de actualización o capacitación. ¿Ya? Entonces, dependiendo de los criterios que están señalados. Ahí nos dicen, para el primero, son cinco criterios. Entonces, pero los de los cursos, criterio 1.3, 1.4, 1.5, hay una diferencia. Diplomado, programas y luego los cursos. Entonces, lo que se está señalando es que sea uno de estos, para cada uno, para que puedan tener la valoración del caso.